Ayer que vi la presentación de los chicos, ya la había visto en la otra vuelta, de nuestros amigos de Reflex, ellos, viste como que... Tienen como una intro potente. No, tienen una intro media trapera. Sí. Y tienen fotos, ¿dónde está mi foto? Chicos, ¿en qué quedamos con que vamos a grabar? Ponchame cuando me estoy rasgando la nave. Pero tenemos que poder primero juntarnos una vez. Pará, el domingo nos vamos a juntar en casa. El domingo nos juntamos en tu casa. El día para mí se tiene que dividir en... ¿Cómo? Acá, Cande Morfese Capricornio llegó. Llegamos. Cande llegó. Sí. Cande llegó. Quiero decir algo, amo que tu profesor de canto te ponga los auriculares y a Gaspi le diste ni puta bola y ahora no te vas a caer. No, ahora es religión. Ahora es sucioso. Te va a tatuar unos auriculares. No, no, no. Gaspi, te quiero mucho, pero es un profesional de la voz. ¿Y él también? Pero de la voz, él de la técnica. Eres un profesional de la noche, digo de la técnica. No, no, no. Ay, yo quiero saber eso. Ahora vamos a indagar. Yo le dije igual a mi profe de canto, tipo... Ay, ¿qué le dije? Tantas cosas, bueno, muy bien. La gordinada, volví a Capricornio, que me interesa. No, llegamos. Quiero que me organice la... A las doce y media, llegamos una. Sí. ¿Estás organizándonos el domingo? Sí. Pueden venir desde antes los que quieran, chicos. Yo desde las ocho estoy arriba. Bueno, pero Diego tiene que dormir, me da mucha pena. Desde las ocho. Yo caigo tipo dos. Un año y medio. No, pero ¿cómo va a caer de las ocho? No, no. ¿Qué es? ¿Qué es Boostock, tu casa? Me estoy diciendo que vengan cuando quieran. Si vos dormís hasta las tres de la tarde, bueno, es tu manera. Está visto. Nos levantamos. Sí. Yo voy tipo doce. Bien. Vos podés llegar doce y media, doce y media. Qué bueno, no, no. Veo que hay margen. Veo que hay permiso. Veo que hay margen. Hay un dress code. Hay un dress code. ¿Eh? Hay dress code. No, ¿cuál es? No, de amarillo. No. Puedo llevar el dress code. Proguineta. Bueno, vos me vas a hacer la picada. Yo te ayudo, que sé yo. Llegamos, fueguito, vinito, tiqui-tiqui. Jero prendiendo el fuego. Prendiendo el fuego. Primero es distendida la cosa, ¿viste? Como charlamos. Así, casual. Le dije que era hacer unas proboletas de entradita antes de las hamburguesas y me dijo. No, Diego colabora. ¿Qué pasa si vos te gusta? Tadiego, me dijo, ¿viste? No, no. Tadiego que es el experto en proboleta. Así que, si querés, la proboleta ocuparte vos. De Cheese King. De Cheese King. Pasa que, ay, sí, bueno, está bien, sí, puede ser. Pero no, no, proboleta tampoco es que es la máquina científica. Vamos a comer, claro, Jero. No, no, no te hagas el humilde. No te hagas el humilde. Hay que admitir las proboletas. Aparte yo iba a ser bocadito de proboletas, pero Diego nos dio proboletas y media cada uno. Diego, las proboletas son únicas, Diego. No, no quiere, no quiere, no quiere. Por favor. ¿Qué me trata tan bien, Caspar? Tiene miedo de que lo pego a fuego. Ay, papito, ay lo que viene. No, tus proboletas son muy buenas. Terminemos el tema. Sí. Yo quiero saber. Bordida, ¿le ibas a organizar? No, bueno, después almorzamos. Dos y media llegamos. Sí. Picadita, que sé yo. Cada uno cuenta lo que hizo el sábado. Gaspi nos cuenta, todo lo que articuló. No, pero bueno, nos quedamos sin programa el lunes. Claro, claro, no hay que contar nada. No, porque no estamos prendidos. Claro, no lo contamos entre nosotros. Vamos a igual también, a pesar de que se ha distendido, vamos a tener una reunión también de trabajo. Ok, perfecto. Así que lleven ideas. Va a haber un momento laburo. Sí, va a haber un momento laburo que se acaba lo que se daba y aparte medio copetín. ¿Cómo, cómo? ¿Se acaba lo que se daba? O sea, tomamos un minito, entonces estamos medio copete y teníamos buenas ideas. Bien, me gusta. Ya esto es todo realizado. Espectacular. Reunión creativa. Reunión creativa. Comemos, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, va a venir Sophie, va a estar Jero. Si viene Sabri, si viene Sabri. Va a estar Almendrita, Gastón no viene. Bien. Gastón no viene porque está de viaje. Está de viaje, no, no viene. ¿Ya está de viaje? No, ahora no. Ah. Va a estar. ¿Dónde está? ¿Dónde se va? No te puedo contar. Ah. No, sí, que se acorde, va a jugar al golf. Por trabajo. Ah, jugar al golf. Sí. Qué espectacular. Me encantaría jugar al golf. Viste que jugar al golf te da como esa cosa especial. Sí, tú que papá es donde podrías jugar al golf. Te da un par de años. Como el flaco Chiavi. ¿A quién te dedicas? El flaco Chiavi. Te da cierto estilo. Te da cierto estilo jugar al golf. Sí, claro, te da clase. Bueno, después podemos jugar algún tipo de juego que sea distendido. No, a las 7 hacemos el check-out, ¿eh? No. Ah, pero pará. Pero pará, yo me paré. ¿Es en tu casa? No, chicos, es en la mía. ¿Vos en la mía? ¿Puedo contar algo? Sí. Claro. ¿Pero por qué estás poniendo los horarios? No, pará, además es 7 de la tarde o hasta adelante, chicos. No, sí, son 7 horas. Sí, si hay un ciclo de eso, después pueden. Vamos a ver, pará, vamos a ver. No, pero vos... Hay cierta libertad, digamos, dentro de este esquema, es como flexible. Sí, porque es lindo, ¿viste? Como que el domingo a la noche estará en casa. Sí, claro. ¿Llueve? No, no, no. ¿Jueve a boca a las 7 de la tarde? Jueve a las 7 de la tarde, sí, 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 sí. Ah, lo vemos, lo ponemos de fondo. Bueno, sí, podemos borrarlo en la tele. Bueno, la vamos a pasar divino. Sí, va a estar buenísimo. No entendí la organización, fue solo el horario. Sí, estuve floja. No importa. Ya voy a pasarlo. No, no, cómo es el horario, tiró el horario de llegada. No caí así, jugó a la ría, que no pueda. No, pensé que iba a decir, en este momento hacemos un juego, en este momento hablamos de la radio. Lo voy a organizar, lo voy a organizar. Pero ya me vivió en tres bloques. No sé si observan ahí. Siendo que cambia, tenés que hacer lo que hace tu amiga Juliés. Ay, Juli es bárbara. Tenés que hacer algo así. ¿Qué llevamos? No sé, después vemos. Bueno, vas a organizar. Bloque culinario, gastronómico, digamos. Bloque gastronómico, que es donde se come, donde no sé qué. Bloque laboral y bloque lúdico. Ay, lúdico. Ya nos dividió en tres bloques. Estoy viendo qué juego voy a llevar. Yo tengo un placar de lúdico. Perfecto, perfecto. También podemos charlar, ¿no? Sí, después tiro los temas. Sí, sí. Podemos charlar. Ah, va a haber una lista de temas. Y luego van a llevar las tarjetitas. Los que sí y los que no. Los que sí y los que no, por la duda. ¿Cómo te decían yo y las hamburguesas preguntándote, Diego, ¿pensás que yo soy Dios? ¿Qué pensás de mí? ¿Qué pensás de mí nunca me dijiste? Bueno, ¿qué pasó ayer? No, yo, chicos. ¿Qué pasó anoche? Por Dios. A mí me encantaría aportar más información de lo que pasó anoche. ¿Pero? ¿Porta? Pero yo me fui. ¿Has amenazado? ¿A qué hora te fuiste, 10? Dos y media. ¿Dos y media? Sí. ¿Qué? ¿Dos y media de la mañana? Yo también igual me voy a dar mi tarde. Y ellos estaban... No, no. ¿Tarde? Ah, bien. Ellos estaban empezando la noche. Ah, ¿ellos llegaban? Claro. No, Gaspi ya estaba. Gaspi estaba firme. No, no, Gaspi abrió el lugar. Fue Natijota porque me chateó para ir y yo no lo logré porque estaba en la Premier. Va, yo por lo menos hasta que fui, hasta que me quedé, no estaba Natijota. No, 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 no. No lo vi tampoco. Yo me estaba yendo a las dos y media de la mañana y ya me estaba yendo mucho más tarde de lo que yo quería. Bastante tarde. ¿Qué pasa eso, Waldir? Siento que ya sea recurso. ¿A qué hora llegaste, Diego? No lo tenés que utilizar más. No, no. Todas las veces que saliste con el grupo dijiste, me estaba yendo más tarde de lo que yo quería. Es que es la verdad. Yo ya le dije, yo cuando entré un boliche arranco una cuenta regresiva en mi cabeza. ¿Cuándo me voy? No lo hagas más. Y acá entremos, no sé. Y acá estaba viendo mensaje. Dos y media. Me pusiste que estaba yendo doce y media, así que una menos diez. Igual le metiste unos huevos, ¿sabiste? Cuando hiciste un evento y te fuiste. No, chicos, fue. Pero escuchame, tengo una pregunta para hacerte. Porque a mí a veces, por ejemplo, yo ayer tuve un día que terminé, dos de la mañana también. Lo hiciste porque tenías ganas, sé honesto, porque yo voy a ser honesta. O porque, bueno, hay un poco de fomo y decís, bueno, a ver, dale, tengo que tener vida además del trabajo. No, me parecía divertida que era una fiesta como muy diferente. Muy puntual, muy diferente, que no se da siempre. ¿Y fue así? Cuando yo me iba empezó a ser así. ¿Viste cómo lo decís? Entonces tenés fomo, es como si no hubieses ido. Es como si no hubieses ido. Pero costaba apretar y confirmar al auto. La verdad es que costaba irse porque realmente era algo particular porque... ¿Dónde era? ¿Por qué? A ver, quiero saber, ¿qué había? Era el Niceto. Era el Niceto, una breche, pero era la fiesta post-Carlos Gardel. Estaba tiní. Entonces, y por lo menos cuando yo llegué, cuando yo estuve, no. ¿Qué famosos estaban? No sé, pero yo me iba y entraba WOS, ¿entendés? Que era el Gardel de Oro. Ah, bueno, pero está bien, cambiaron. No podía dar dos artistas musicales. Claro. Y Bolichi claramente ganó con el cambio. Pero, viste cuando decís, un poco me empezó a pasar eso y era normal. ¿Vos no te quisiste quedar un rato más? Y sí, pues ya estaba jugado, ya estaba re jugado. ¿Viste cuando dije, bueno, ya está? Me parecía muy divertido, pero no es lo que a mí más... No es mi hábitat, no es mi hábitat natural. Puedo estar, puedo zafar, puedo... Chicos, lo vi al palco con una de... Hermoso. Hermoso todo lo que hizo recién, lo miraría tres, cuatro veces. Sí, 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 había mucha gente... ¿Estás de traje? No, 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 no. Como vengo acá, un pantaloncito y una campera, nada, normal. Pero lo que me sorprendió es que yo me estaba yendo, y yo ya estaba, pero realmente no podía más con mi vida. O sea, sabiendo todo lo que había hecho el día de ayer y sabiendo que hoy todo lo que tengo que hacer, despertarnos, venir acá al programa. Y en eso, atrás de vos, ¿quién entra? Okiato. No, Nico fue conmigo, fuimos juntos. No, no me digas que entra el pulpo. Entra el pulpo. Sí. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que entra el pulpo? De la mano de vos. Pero vos entendés que al nivel de vos entra el pulpo... Yo vi su look. No, no, no. Sí, la camisa con palmeras. Yo digo, bueno... ¿Dónde quedaron los valores? Se está yendo, claro, digo, se está yendo. No lo vi en toda la noche, se viene a saludar, nos viene a decir, nos vamos todos, digo, imagínate. Nico, que también me dijo, no, 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 yo también voy a... A regular. Yo tengo un día tremendo, mañana miércoles grabo... No, 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 yo solo me fui. Por eso digo que yo, dos y media de la mañana, pensando, estoy rompiendo la noche, soy un rockstar total, mirá lo que hago un martes a la noche, el más virgo de todos. De hecho, casi me voy antes que Kale Ruggeri, que está embarazada. Cuando se fue Kale y le dije, digo, bueno, por lo menos me voy después de la gente embarazada, ¿no? O sea, estoy una escaloncita, viene la gente embarazada y yo, después. Bueno, contá todo, ¿quiénes estaban? Gaspi, yo no sé. Yo solo sé que yo me desperté seis y media, siete, vi Instagram, vi una historia de él que decía, hace tres horas y media, hace cuatro horas. Sí, no, y yo también me desperté una historia del pulpo que dice, hoy no hay antes que nadie. Se te ve bien igual, ¿eh? Y la cara de él. No, no, pero yo hice... Igual yo que llegué primero acá... Yo lo hice muy bien, con agüita mineral. Ah, eso te iba a decir. ¿No tomaste alcohol? Gaspar. Nada, nada de alcohol. Qué bien, Gaspi. Eso es de un tipo, un profesional de la noche. ¿Viste? Agüita mineral. Ahora, lo que te tiene que gustar la joda... Para salir un martes. A Niceto a tomar agua. A tomar agua. Eso es la joda por la joda. Sos un... ¿Tenés prendida la... Ay, odio cuando pasó. Sos un atleta de la joda, chabón. No, pero lo que pasa es que Niceto me quedé cerca de casa, era como un traje. Che, Gaspi, vos que sos salidor, que te conocés la breche, los ambientes, todo. ¿Fue algo diferente lo de ayer? Estuvo lo que dijo Diego, era... Pero vos te quedaste, él se fue en el momento... No, pero era la breche con... Bueno, sí, en el VIP estaba vos, estaba Tiago, estaba... Sí, había, había gente. Pero si eres hasta tu hogar. Y cuatro y... Cuatro y pico. Cuatro y pico. No, además... ¿No te quisiste largar a llorar que a las seis y media tenías que venir? En ningún momento se te cruza eso por la cabeza, angustia. Yo desde que entré al boliche... Sí, angustia. Empecé a pensar... Yo me angustié a las diez y media de la noche. Sí, ¿sabes lo que pasa, Gaspi? Valoro igual tu punto. ¿Por qué? ¿Por qué nos angustiamos de antemano? ¿Qué tal si él hoy no se despertaba porque moría? Lo mataba. Y no disfrutó lo que vivió ayer. Ayer estaba en el lugar donde tenía que estar, estaba ahí presente. Estaba porque moría. Íbamos a la casa y lo recagábamos a trompada de nuevo por haber muerto. Porque la gente iba a estar esperando y no había operador. ¿Quién opera? No, no, igual hay una realidad. Puse muchas más alarmas que lo normal. Y sí, boludo. Pero más bien. Pero disfrutaste. Aparte, digo, me llevo a quedar dormido después de haber subido historias. No tenés, no hay manera. Porque además uno de nosotros puede faltar y el programa se hace. El único indispensable es él, olvidás. Hasta Ángel puede faltar. El Gaspi imposible. No, no, imposible, imposible. Porque además yo, obviamente, no lo voy a condicionar. Imaginate, él hace subido, es un hombre grande. No pasa nada. Pero cuando en un momento yo empiezo a encarar la retirada, digo... ¿Estabas jugándolo a ti? Hacé lo que quieras, le digo. Como, no. No te sientas presionado. No te sientas presionado. Le tiraste moralina. Claro, encima. No, no, pero no te sientas presionado por mí. Muy bien, Diego, muy bien. Cuidando el programa. No, no, no. No pasa nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y ahí cuando estoy yendo, Nico dice... Yo me quedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Nadie dudó. Nadie dudó. ¿Viste cuando tenés que aclarar algo? Sí, sí. Nadie dudaba que se iba a quedar. Así que no sé, a partir de ahí yo... ¿Qué pasó? Ah, me agarró un taxista picante. Tengo mala suerte con... Uy, tenés mala suerte. Igual está demo de tomar taxis. Dale, dale, dale. ¿Qué querés que haga? ¿Sí querés que tome un helicóptero, un barco, un submarino? No, algo de la app. Alguna app. No, la app, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasó con el auto, moto, no? A mí me gusta... Esa sola de la noche. ¿Habías tomado? No, no, no había tomado mucho. Había tomado dos Fernets, pero prefiero no salir ni con el auto y menos con la moto. Pensé que estabas aguita como gaspil. No, 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 prefiero estar tranquilo, no estar en mi auto. Que me toco un taxista de mierda ya. Sí, que me toco un taxista bien de mierda. A ver, contá por qué. Las cosas que uno disfruta. No, fue fuerte lo que iba a contar, ¿puedo? Me tomo un minuto y lo cuento, es fuerte. Dale, bueno. Salgo, salgo de Niceto y había dos taxistas en la puerta. Esperando que salga gente. Cosa que es muy piola, porque vos salís y está todo el mundo así en la puerta. Pidiendo auto así. No, pero lo pedís desde adentro. Sí, yo había hecho eso, estaba tardando. Ah, qué pena. Ya me quería ir posta, porque además era como... Cada vez llegaba más gente y era cada vez más difícil irse. Entonces ya en un momento dije, chao, me voy. Llegó el pulpo, dije, cambio. Entra el pulpo, salgo yo. Listo, me voy. Pero había seis autos, pero nadie los toma porque nadie mira. O sea, o nadie quiere tomar taxi, no lo sé. Eso ya está en cada uno. Y estaban ahí hablando dos, ¿viste? Entonces uno me señala. Vamos. Y entro en una situación de preguntarme cosas. ¿Sabía quién erás? Eh, probablemente. Pero no, no él preguntarme a mí. Yo mismo preguntarme cosas. Ah, pensé que él te empezó a preguntar cosas. Lo conté mal. Y cómo es cuando se le noticienes. No, no, no. Yo empecé a preguntarme cosas como, por ejemplo, no tiene nada la puerta. No tiene, ¿viste? Cuando no tiene de taxi. No me subo, no me subo ni de en pedo. Ay, Dios, me ponen nerviosos. Qué se llama, qué se llama, qué se llama, no tenía teléfono, no tenía nada. ¿Cómo era la puerta? ¿Así? Sí, 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 sí. No, no, así. Así. Mucho muy importante. Un auto que estaba ahí como, sí. Estaba como yo en la brecha, en las últimas, digamos. ¿Esto te lo preguntaste ya andando o antes? No, ya cuando llegué, ya la situación, yo estaba desesperado por irme. ¿Por qué no reculaste? Porque yo estaba desesperado por irme y de golpe estaban ahí los dos, qué sé yo. Y ya vi, dije, qué raro, esto es raro, dije. No sé. Y empiezo a andar y me dice, ese con el que estaba hablando, yo lo noté que él estaba un poco como afectado, tal vez por alguna sustancia. Ajá. ¿Ok? Pero digo, qué prejuicioso que soy, pensé. Está bien, igual soy prejuicioso. Yo dije, qué prejuicioso al pedo, me senté. Y empieza. Este, este con el que estaba hablando yo recién. Una lástima, una lástima, se refiriendo a su colega. Ah, le digo, qué... Está difícil, ¿no? El laburo, digo. No, no, tremendo falopero. Y me empezó a contar toda una historia de lo mal que consumía el otro. Pero claramente como una historia, era una historia de consumo compartido, ¿se entiende? Pero solo como que uno estaba peor que él. No como una cosa de yo estoy bien. Todo lo que decía el otro era de él. No, y mientras me contaba la historia del, supuestamente, el que estaba perdido por la droga, que era con el que estaba hablando recién, eh, bostezaba. No, porque yo te quería contar. Y nosotros íbamos a entender, yo te iba a contar. Y no la pasé, no la pasé un poco bien. Pero nada, no pasó nada al final. Pero viste que una mesa se va haciendo como el... Te perseguís. Te va persiguiendo. Aparte, estaba cerca de tu casa adentro. Estaba cerca, estaba cerca. La técnica es hacerte el bueno. Yo me hice el bueno, sí, sí, sí. Yo me hago la recopada. Ay, este boludo es un pelotudo, viste. Sí, sí, amor. Ya lo vi, tenés razón. Tenés razón en todo. Sí, de repente cupí por la ventana. ¿Para qué? ¿Para empatizar? No, para sentirte poderosa. Ya. ¿Por la ventana, hermano? Aparte me mató como fue. ¿Cómo escupió? ¿Le cayó acá? Sí, 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 sí. No sé, no, Bocacela, que escupís y te cae acá y decís... No, no hay malo. No, en el auto cae, en la puerta del auto. Ay, Dios, perdón. Estabas por contar, por decir algo, Canta, antes de lo... No, 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 no. Si estoy casi seguro, antes de lo del taxista. No, quiero saber quiénes estaban, que nos cuente Chismeríos. Ah, ¿contá a partir de ahí qué pasó? Porque yo, lo único que tengo en mi cabeza es a taxi y cama. No, no, es que no pasó mucho más. O sea, nos quedamos en el mismo lugar. Es que nos quedamos en el mismo lugar. Tenías todo lo que habíamos estado antes. No, estuve con Pulpo, los hermanos Chela. Ah, en un momento caen los Chela. Uy, ¿de gala? ¿De gala traje? De gala. Ambos. Dios mío. Bueno, ella no, ella de vestido. Igual chicos, obvio. O sea, si vienen acá de traje, ¿cómo no van a ir de vestido? Bueno, después, ¿quién más? Estaba Locho, que iba a ser conductor del programa de Nadie Dice Nada. Sí, sí. ¿Quién más? Ah, puede ser que haya material de Locho con el Pulpo. Apa. Locho estaba intenso. ¿Estás solo, Locho? Bueno, es intenso, Locho, pero estaba... ¿Cómo solo? No, no, está en pareja. Ah. No, no, está en pareja, pero estaba solo ayer. Ayer, sí. Sí. Después, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Pero así de Nico cuánto se vio? De Nadie Dice Nada, no fue nadie. Nos fuimos todos. Nico solo. Pulpo y Nico. Ah, ¿se quedaron todos al mismo tiempo? Sí, sí, nos fuimos todos al mismo tiempo. Perfecto. No pasó nada más. ¿Qué bien la pasan ustedes, eh? Qué raro, porque yo estaba ahí y pasaba de todo. Me fui y no pasó nada más. No, no, fue... Y estaba Tini. ¿Quién estaba de famosa? Artini, Tiago. Artini, no la vi. María Becerra. No, no la vi. A veces me dan una envidia. Nada, vos, Tiago, dije... Vos que había ganado el oro un ratito. Ah, además... Level. Ellos no fueron directo. Ah, no. Ah, eso. ¿A dónde fueron? Porque Pulpo también metió otra gira. Hicieron after en el Movistar. Ah. Por eso todos llegaron tarde. Claro. Porque terminaron los premios, hicieron un after. Ah, porque el Pulpo estaba en los Gardel. Claro. Con los tabaleros. Claro, con los tabaleros. O sea, el Pulpo fue... No es que fue como nosotros que... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El músico de verdad. Obvio. El Pulpo fue a los premios Gardel como un tabalero. Sí, sí, no. Está muy bien. O sea, fue su noche, chicos. Como debe ser. Por eso llegó con Wos. Porque son lo mismo. Y después, claro. Además hacen percusión y Wos hacen percusión. Son pares. Y Pulpo, Wos, es todo igual. Así que hubo un after en el Movistar y después el after... O sea, que el Pulpo metió doble after. Wow. Uf. Impresionante lo del Pulpo. Me cansa eso de escuchar. Yo les digo, ojo con el Pulpo. Ojo con el Pulpo. Che, ¿y cómo te levantaste? ¿Bien? Como pude. No, no. Bien, bien, bien. Con muchas alarmas. O sea, estás como jeroso, cansadito, pero está bien. Bueno, pero eso es normal en mi vida. No, pero está bien. Está bien, Gaspi. O sea, tiene carita de cansado, pero está tipo... No, sí, ¿viste? Como viste cuando estás activo de más. Porque no querés quedar con el cansado. Atento, atento, atento. Atento acá, detalle. Está trabajando todo, ¿viste? Después cambiamos el tema y cae. Sí, sí, sí. No, pero... No, ese programa no se puede hundir porque lo perdemos. Sí, sí, claro. No, no, por favor, tengas bien. Hay que estar bien arriba. Te podés pasar de rosca. Lo que a vos te interese, nosotros lo charlamos. Dale, dale, genial. Hoy queremos hacer terapia, así que si nos querés contar algo... No, que te podés pasar de rosca. O sea, también pasa eso. Yo anoche, que tuve un día larguísimo también. Vos también te acostaste tarde. Me acosté muy tarde. Fui a ver... Fui a ver con Mati Maier. Fui a ver la peli que estrenó Mati Maier y Nico Franchella. Crimen perfecto, ya está en los cines. Vayan a verla, banquemos el cine argentino, el cine nacional. Está buenísima, es una historia real. Ay, me encanta. Que es de un libro que escribió Reinaldo Siete Cases, así que está muy buena. Y nada, ¿viste? Llegué a mi casa a las 2 de la mañana, a un nivel de la mañana, y no me podía dormir. Estaba charleta, a otro nivel. O sea... Ah, como los nenes. Estaba tipo... Pegaste la vuelta. Claro, no podía dormirme. No podía, no podía. A veces pasa. Pegué la vuelta. A mí no me pasa, pero sé que a la gente normal le pasa. Y él te dijo... Me dijo, estás pasada. Claro que sí le veo. Ah, pero estás pasada, sí. Es como los nenes, te subí al auto para ir a una vuelta, ¿viste? Para que baje. Es genial cuando vos lo sabés, pero tú te dices... Estás un poquito... Estás acelerada y te querías. Sí, sí, sí. Y a él se le cerraban los ojos y yo tipo, no, bueno, porque Almendra no sé qué. Almendra, vení, no quería venir a la cama. Vení, Almendra. Ah, una pesada. No, 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 claro. No tengo el menor choque de estados posibles. Sí, sí. Yo no convengo. No convengo. La incompatibilidad más absoluta. No convengo. No. La verdad que no. ¿Pero se lo dijiste antes a él? Sí. Ah, ah, bueno, bueno. Entonces ha sido honesta. Sí. Perfecto. Esa es una buena charla, ¿no? Me voy a sorprender con algo más, me dijo. Sí. Sí, todos los días. Sí, sí, sí. Lo lindo de estar en pareja, no dejar de sorprenderse. No para. Muy probable, le digo, muy probable. Sí, sí, está bien este momento en el que le decís, te vas a sorprender con muchas más cosas. No te convengo. No te convengo. No te convengo. Yo puedo, soy media pirada. O sea, en un momento tipo, llega un momento que puedo decir, hoy, quiero estar sola en mi casa encerrada. No quiero ver a nadie. Viste, tengo esas cosas. Sí, está bien. Igual que sos una caja de sorpresas. Una cajita de sorpresas. La cajita de Mica. La cajita de Mica, pero de sorpresas. Pero de sorpresas. No de cosas que no sepan. Y está bien eso cuando vas conociendo a la persona también, ¿no? Como... ¿Hay gente que sí conviene? O en realidad todos un poco no convenimos. Ay, eso es tan divino. Ya sacaste un tema del día. No, no, pero lo pregunto de verdad porque... A mí me pregunta disparadora. Viste, yo pensé en la frase no convengo y yo también creo que no convengo. No, lo que pasa es que... Ay, no. Sí, yo sí convengo igual. Yo creo que a la larga, en pareja, ¿no? Estamos hablando. Sí, 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 a la larga. Yo creo que a la larga nadie conviene o no conviene. Ah, pensé que lo haces. No. Más no conviene que conviene. Pero nadie. ¿Por qué? Porque en un punto, el que es ideal y conviene para todos, para la pareja termina no conviniendo. Pero claro. ¿Por qué? Porque te empiezas a romper las bolas, que todos los días te diga lo mismo. Te empiezas a romper las bolas, convivirte. Y boludo, pero te estás comiendo alto camión. Para vos el camión es el camión que tenés todos los días. Y así todo. Para papita, en un momento Vicuña era el gordo de calzones que no lavaba las medias. Pero eso sí, chicos. Es lo mismo, dale, Vicuña. Son todos iguales. La bala de calzones. La bala de calzones, ¿entendés? En un momento pasa, no importa. Ayer empezaba la serie de Vicuña y la china, ¿la vieron? Ah, sí, hace rato. Ay, no la había visto. Terapia de pareja. Esa. Me sorprendió. Pero al margen de eso, de lo físico, que obviamente pasa porque lo que a vos te encanta de una persona, se empieza a caer. ¿Lo dice Arjona? Ah, mirá. Los defectos que al principio eran perfectos. Pero al margen de lo... De principio eran perfectos. Al margen de lo físico, también la persona... Ponele, no sé. Yo la miro a Candy y digo, Ay, amiga, vos siempre me das un consejo perfecto cuando yo necesito. Pero, ¿qué pasa? Si todos los días estuviese con Candy y siempre me da esos consejos para... Yo ya sé lo que me va a decir Candy. Sí, sí, sí. Entonces... Naturalizás. Claro, entonces, para la pareja, siempre termina siendo no conveniente lo que era conveniente en un momento. Correcto. Porque es lo de todos los días. Eso siempre pasa que... ¿Viste esa frase también arjoniana de lo que te enamora, después lo que te desenamora o no? O son otras cosas. Para mí, re. ¿Sí? ¿Le es lo mismo? Pero re. Para mí lo que te enamora, después te desenamora. Ay, qué libre que es, qué lindo. Después nunca está acá, hace lo que quiere. O tipo, a mí me pasa... Qué lindo, toca la guitarra. Después es tipo, apagá la guitarra. Esa guitarra de mierda. Uy, chicos, llegan... Perdón, perdón, pero... No, es más que el audiovisual. Unas periodistas se debe a la información. No me digas que hay archivos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una de último momento, por favor, porque esto amerita... ¿Algo pasó? ¿Es un chape? A ver, yo quiero porque me dan... Llegan pruebas de... Las pruebas de fuego. Uh... A mí me preocupa porque creo que... Esto es como intruso en los 90. Tengo un video. Tengo... Podemos hacer el enigmático. Material exclusivo. El enigmático es mujer o hombre. Hombre. Es Gaspi. Es Gaspi. O sea, fin del comunicado. Sí, sí, es Gaspi. Es Gaspi. O sea, el enigmático es más corto. Sí, sí, sí. Duplicación. Llegó un mensaje y creo que sé por dónde puede ir. Voy a... Creo que sé por dónde puede ir, dice el matador. Si algo hemos aprendido de la tele es que hay que estirar todo lo que se pueda. Como ayer nadie dice nada. Sí, sí, porque te pregunté el enigmático y me dijiste Gaspi. La historia de Valen que duró 52 minutos, duró la historia de Valen de ayer. Vamos a durar este video porque... Todo tiene una explicación igual. En este video se lo ve a Gaspar. No. A nuestro Gaspar. En quien confiamos. Totalmente, ciegas. De alguna u otra manera. Gaspar nos dice algo, nosotros confiamos. Vamos a muerte. No me digas que va por ese lado. Y hasta ponemos las manos en el fuego. Con toda. ¿Sí? Bueno, ¿tenemos algún chivo de crema para las manos? No. Quemadísimos estamos. Porque con las manos en el fuego. ¿Nos mintió? Nos mintió en la cara. Eso no se hace. Hemos sido engañados. No me digas que se va vinculando. No me sirve esta música. Último momento. Último momento. Tensión en la pantalla. Llega una datita que estamos chequeando en este momento. Información exclusiva. Está Gaspar en el video. No. Hay anteojos de sol. No sé por qué. Cuatro de la mañana anteojos de sol. Había mucha luz. Hay mucha gente. Muchísima gente. Hay estrellas de la música. No se ven, pero estaban. O sea, ves pantalones holgados. Ves pantalones holgados. Y gente diciendo yo. Y defendí. Yo. Y está Gaspar con algo en la mano. Uy. Pero él dijo que tomó agua toda la noche. Claro. O es algo de su cuerpo. Sos muy inteligente, Mica. Yo ya lo sospechaba, pero acabo de confirmar. Gracias. Parece que Gaspar consumió otras cosas. No. ¿Estaba con medio con la del tachero? Claro, ¿no? No, 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 no. Eso no. ¿Gaspar el otro que hablaba con el tachero? ¿Qué? ¿Manejas un corsa, Gaspar? Yo no quería contar eso. ¿Manejas un corsa? ¿Gaspar? ¿Qué te le quedas? Estoy explicando, Gafi, por favor. A ver. ¿Quién es el que vende la faula? Me duele mucho tener que presentar esto, pero mi trabajo es presentar noticias, chicos. No, odio, odio. Y yo que tengo que ponchar mi propio tíbulo. Es increíble. O sea, yo solo me mando al frente. Es increíble esto. Pero bueno. No me puedo involucrar con la noticia. Yo la tengo que contar y nada más. Bueno. Por favor. Complica, Gaspar. Ahí vamos. A ver, ¿este es Gaspar? Perdón. Eso es un fernet. Perdón, perdón. A ver, hagamos el bar de la situación. El bar, come corta. No tiene ilusiones. ¿Veo fernet? Puede ser una bebida cola. No, es un fernet. Se ve la espumita. Me gustaría poder volver a otro juego. Yo le digo, Gafi, se te ve cansado, pero estás bien. No tomé una gota de alcohol. No tomé una gota de alcohol. Tomé solo agua. Y nosotros, los boludos. Los boludos que confiamos en Gaspar. Mirá, Gaspar, qué bien. Qué bien. Todos cayendo como unos pelotudos. Qué atleta de la noche. Andá hacia los ojos. Eso es foca. Andá hacia los ojos. Mirá, mirá. No, no, no. Pará, poné play, hijo de puta. No da más. No da más. Jugo al churri. Me tome cuidando yo. No da más. Está roto. Esto es muy fuerte. Mirá, mirá. Ah, mirá quién te envió el video. Mirá. No, y bueno, perdón. ¿Y quién quiere que...? Sí, pero está diciendo algo. Ah, mirá. Mirá, mirá mi compañera. No, no, perdón, perdón. No, no, no te lo voy a permitir. Intenciones. No te lo voy a permitir. El video lo levantan en Twitch. Ah, ok. Como siempre, muy atenta a la gente de Twitch. Sí, la gente se llama Hernanes. Somos amigos. Pero es el laburo de Ángel, por favor. Es el laburo de la información. Fijate cómo esta mirada un poco rojiza ya a esta altura del partido. Pero me pone un flash a dos... Mirá, mirá, mirá. Mirá, el que sabe, sabe. Pela, tac. Mirá, mirá. No son míos. No son míos. ¿De quién son? No, no. Del pulpo. Mirá lo que es esa sonrisa. No, no, no. No son el chico de mí. Mirá esa sonrisa ganadora. Sí, bebé. Es tíker. Es tíker. Es tíker. Alimentada a vodka con energizante. Ahí tiene que meter un chocolate para bajar eso después. Esa media chivita que no... Y ahí tiene el manito. Eso, el besito. Mirá, manito. Y ahí... Y el hopo oro está también para arriba. Sí, mirá, tuki. No sé, no sé, sabe qué. Ahí está, mirá. Tucu, 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 Tucu. Y acá llega el momento donde uno dice... Qué triste, ¿no? Qué feo que... No, dependemos de este muchacho. No, y además... Pará. A verdad. Que nos hayan mentido así. Esto lo tenés en la mano, Gaspar. ¿Era Fernet? Hablá. Es verdad. Es verdad que... Te habías obligado. Esta toma, mirá esta toma. Por esta toma, 10 años de cana son. Pará, no, tengo que decir, la noche es larga. O sea, puede ser que cada tanto, viste, tengas algunos... Algunos blancos. Claro, algunos blancos y, claro, se me había pasado que... Capaz fue solo para el video también. No sé, vos hubieses dicho a Gaspar que se lo estaba sosteniendo el pulpo. Dejá de agarrarte de todo lo que te dan para... Fue por el video. Es por el contenido. Era por el contenido, nada más. Callate, Gaspar. Sos un mentiroso. ¿Sabés lo que están proponiendo acá en Twitch y me gusta? ¿Qué? ¿Puedo ir un día, Gaspar? Por favor, me encantó esta idea, ¿eh? A Banana con una GoPro acá. Ay, sería bárbaro. Hay un capítulo de Black Mirror medio parecido. Pero está bueno. Sí, me parece. Tranqui. Una GoPro chiquita que no se vea mucho. A mí me gustaría ir un día y grabarlo y después ponerlo en cámara rápida y ver cómo opera. Ah, sí. Porque es el operador. Y hacer tipo dibujar las líneas de movimiento como en el fútbol. Tipo ti, 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 ti. El mapa del calor. 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 Se pone todo en las áreas. Gallinero VIP. Gallinero VIP. El mapa del calor. No, no, no. Había un tipo así. Un tipo que sabe. Uno admira a esa gente. Yo, por lo menos, cuando no sé de algo, trato de ver a los que saben. Y ayer era un hijo y este era... Igual en algún momento podríamos hacer un role playing para que Gaspi les enseñe a ustedes. Yo necesito clases de boliche. Medio mamertos. O a los chicos que les cuesta encarar. Sí. Clases de encar y boliche. Claro. Y nos encaró alguna de nosotras tres. Podemos hacer tres perfiles diferentes y que Gaspi, viste, vea cómo encarar. Encare según el perfil. Encare según el perfil. Me gusta. ¿Estás por una clínica de bolicheo? Hay columnista, ¿eh? Hay columnista ya. Columista de boliche con Gaspi me encanta. No, no, no. ¿Por qué no? Si el pulpo está llegando acá a nueve y media. Gaspi, los ladridos que venden cursos de seducción. Pero claro. Vos sos el verdadero. Y tiene la mina que le baila, que es gauchita. Tiene la que ni bola y le cuesta un poco más. Entonces, según el perfil, él va tirando sus centros. El pulpo dice que si vos hacés lo de la GoPro en banana, me está escribiendo el pulpo. ¡Hala, pulpo! Pulpo. Dice, ¿cómo hubo guia? No, 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 no. No, chicos, pero desde Moreno haciéndole así al Ustoke no veían igual. Perdóname, acabo de amenazar a un compañero. No, no, no. No lo vi. Le hizo así. Pero, ¿qué pasó ayer el pulpo? ¿Tenemos alguna datita picante? ¿Sabe el pulpo que vos no estás contando? No, 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 nada. Pero bueno, que no siga fogoneando a eso. Que no, que no inventes, decís vos. ¿Por qué? Porque vos tenés para contar también. No, no, pero... Esto es como, son las Moria y Carmen de la noche ustedes. Sí, son Pacho y Pablo. Son Pacho y Pablo. Son así, con pinches, no pueden delatarse. Dice el pulpo que él va y pero va como camarógrafo y que streamean en Twitch. A ver, como camarógrafo. Sí, yo también, como camarógrafo. Estamos gigantes. Yo voy como productor. Claro, porque acá es el único que se prende fuego, soy yo. No, no, por favor, no. ¿Cómo prende fuego? Para comprar este fuego. Todos tenemos ganas de estar un ratito en tu piel. En realidad esto que estamos haciendo es solo envidia. Es solo envidia. Porque yo estoy como si hubiese peleado mano a mano con todo el equipo de rugby de Nueva Zelanda, ¿entendés? De arruinado. Y me fui arruinadísimo. Yo estoy arruinado y me acosté a las 11, imagínate. Chicos, hoy estuviste, o sea, de verdad no sabía qué hacer cuando salió el despertador. Hoy vamos a África. Sí, pero a África te vi con los elefantes voy a África. No sé, no, no. A la sabana voy a ir yo. No, África. Bueno, 1154-740668. Yo creo que estamos para hacer por ahí los viernes que hacemos previa. También unas clasecitas de boliche, columna de boliche con Gaspar Vidart. Cursos de seducción, cursos de movimiento. ¿Por qué? No, porque se me está vendiendo como... Cursos de cómo moverse en un boliche. Ayer vos supiste solucionar el momento de la entrada, lo solucionaste vos. ¿Qué pasó? Cuando fuimos para otro lado. ¿Yo? Sí, tú dijiste, no chicos, salgamos por acá, demos la vuelta, reiniciamos y... Eh, bueno, yo estaba poniendo a mi casa llorando. Yo no estaba saliendo ustedes. Yo estaba a punto de llamar a mi mamá, no sabía qué hacer. No, no. Entramos. Él no es consciente de lo versátil que es, me parece. No, no, es tremendo. El talento. Es un tipo humilde, un tipo humilde también. Tiene síndrome del impostor, Gabi. Síndrome del impostor en el boliche. Muy bien. Su noche de anoche ya la conocimos. Su noche de anoche... Tengo ganas de salir un día con todos ustedes. ¿Y lo hacemos? Vamos, bailar, chupar, hace mucho que no lo hago en general. Claro. Tengo que hacerlo con ustedes. Y bueno, y sí. ¿Pagámoslo? No, desagámoslo. Sumemos el domingo... Una joda de la noche. Una joda de la noche. Y seguimos de largo. Salimos el sábado y metemos a ustedes el domingo. La joda de la noche del otro día. Mucha gente ayer en el evento que tuve que hacer, mandando saludos para acá. Amo. ¿Para el trinche o para todos? No, para todos. Qué suerte, porque a mí siempre es el trinche. Mucha gente ratorrana, mucho decisión. Mucha gente soy ratoserrana. Y yo siento que no estoy capacitado para... Para definir. Para definir. Ay, yo me siento casi capacitada, trinche. Está bien, está muy bien eso. Porque siempre coincido, viste, con lo que vos decís. Somos tus ayudantes de cátedra. Pero bueno, no, no. ¿Vos qué hiciste anoche, Miku? ¿Tu hijo está ahí, pachucho? Mi hijo está medio... Estuvo ayer todo el día medio pachucho. Tiene mucha tos, mocos, tuvo fiebre. Así que estuve ahí segundiándolo a él. Tuve muy mamá ayer. Muy mami. Y después se durmió temprano, sorpresivamente. Se durmió ocho y media. Así que me puse... Nos pedimos un sushi. Nos tomamos un vino blanco, un tubo entero. Epa. Juan Árpola. Ah, mirá. Ah, bien. No perdiste el tiempo. Sí. Y... Así todo me durmió a las once. Ah, bien. O sea... ¿Puede ganárpola con el pibe ahí medio apachuche? En su cuarto, se durmió ocho y media. Está bien, pero... Después se levantó... Todo el día ahí metiéndole a remate. Yo estuve muy... Todo el día madre. ¿La tele? Como en la pieza... No, no, no. El baby call. El baby call. El baby call. Ese cosa. Tiene el baby call. Eso. Sí. Tiene el baby call y ahí estuvimos muy pendientes. Igual, así estamos los dos, con mucha tos. Sorpresivamente, se despertó cinco y media. O sea, durmió de ocho y media a cinco y media. Ah, bueno, bastante igual. O sea, los fui a buscar, los fui a buscar, mamá, mema, mema. Le dije, no hay mema, señor. Mema. Y se volvió a dormir hasta las seis cuarenta que me salió el despertador. Ser madre. Bueno. Ser madre hoy. Hoy. ¿Por qué le decimos... Ah, Trincha, no contaste. No, no. Hoy hay mitín. Hoy hay mitín. Hoy hay mitín. Y microteatro de últimas dos semanas. Eso. Volvemos hoy. No, no, me dormí temprano, once. A vos te miro. Once, once y media de la noche. Me sirve. Mientras veía Atlético Tucumán Barraca. Un partidazo. Uy, partidazo. No, tremendo. Tremenda la defensa. Tremendo. Bueno. Te sigo mirando, eh. Yo voy a ir, boluda. Ah, bueno. Ah, mira, de hecho, ¿sabés qué? El sábado pasado. ¿Intentaste ir? Intentamos ir con Sofi. ¿Y qué pasó? No habían más entradas. Sofía, sí, va. El mismo sábado, el sábado no hay entradas. Bueno, pero quiero... Viernes y sábado es difícil el mismo día. Quiero decir eso, porque viste que uno a veces dice... De hecho, hoy hay, pero para mañana no hay. Como una especie de estrategia de venta. La mañana se agotó, para el sábado... Jueves, jueves, son muy buen días. Jueves, son muy buen días. Poneme, perdón, Gaspi, estoy duplicando. Esto es el sábado pasado. Saqué la captura, pero no me iban a creer, mirá. Dice ahí arriba, se ve que dice ahí arriba... Y abajo la de Muni. Gaspi, ¿por qué no se ve que arriba dice sábado, 19 horas, no sé? Sí, ahí se ve, 19.53. No, pero dices... No importa. Igual, a las 8 de la noche te fijaste, la primera noche de las 8 y 20. Bueno, pero yo... No, justamente, yo quería para la última, dije, bueno, faltan dos horas, recontra llego. Y estaba todo agotado. Bueno, si querés que... Había una entrada, ¿viste? Un ticket había para el de la medicina. Bueno, si quieren, yo soy Sofi, este sábado dicen ellos. No, boludo, no te preocupes. Si quieren ir con Sofi este sábado o algún sábado, avísenme. Miércoles en general, podés ir en el momento. Jueves, viernes y sábado es más jodido. Perfecto, listo, lo tengo en cuenta. Quedan dos semanas. Dos. Hoy, me dice Ángel... Voy a ir, voy a ir, te juro... No, igual te estoy boludeando. Yo no meto presión. Me dice Ángel... Mica es una genia metiendo presión. Es la número uno. Tiene un talento. Sí. Tenés un talento, amiga, ¿eh? Sí, así todo no me vino a ver, así que... No, tenés varios talentos. Ni Gaspi ni Ángel. Pero van a ir... Estamos hablando, estamos hablando de eso. No, no, porque mucho banana, mucho banana, pero no pasa por micro ni cerca. 15 minutos es la obra, boludo. ¿Cuánto te saca de tu noche? Es bárbara. Y parías de 45 de cola para entrar a la banana. Ojo más. Bueno, a ver, ¿qué me vas a decir? Tres horas de Mica. No, dice Ángel, es verdad, hoy en Uruguay es la noche de la nostalgia. Sí, yo estuve cuando fue el año pasado. ¿Estuvo lindo? ¿Qué significa la noche de la nostalgia? ¿Querés contarlo tú? No fui. ¿Es como el Día de los Muertos de Coco? No, se sale, pero todos salen a bailar canciones viejas. Está en cuarentena yo. Me encanta, ponemos canciones viejas y bailamos. Están para jugar un ratito a esa. Sí, me sirve. La mañana de la... Ustedes son viejas en serio. Eso, yo con mis canciones viejas son las de su adolescencia. ¿Querés ir a buscar desayuno, pelotudo? ¿Qué le ponemos a trinche viejo, boludo? ¿Y qué haces para bailar canciones? Ahora hay mucha gente, claro, sí, vieja es la de Uruguay, la del año pasado. Y no tengo pensado. La primera de Uki. No, no, yo he escuchado ese, Chapa, C... Uy, qué temo. Perfecto, cada uno, perdón. Pero está bien que sea así, porque hay mucha gente del lado del trinche, del otro lado. Y entonces también van a mandar canciones viejas para el trinche, que por ahí para nosotros son despacito, ¿entendés? Bueno, para mí despacito también es vieja. Uy, la de... No, una cosa para... Una cosa es vieja, definamos vieja. Y otra cosa es... ¿Vieja es tipo 80? No, pero... También es un centro de nostalgia, porque hay cosas que te remiten a la nostalgia y... Eso es, es nostalgia. Por ahí no es tan vieja, pero... A mí, por ejemplo, lo primero que se me ocurre de nostalgia es Callejeros. Mi viaje de egresados. No, 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 y vivo, porque mucho de lo que está perdido me hace vivir. Uy, qué rápido que sos, boludo, y eso le estás golpeado, ¿eh? A una mano, al 50%, opera video, opera sonido, entran las canciones a tiempo. Único e inigualave. Único e inigualave de One and Lonely. Vamos a olvidar, señores. Mucho de lo que está perdido. Hoy decimos mañana de nostalgia, ¿a quién antes que nadie? Porque nos va también en Uruguay, por suerte. Es verdad, el cariño que nos tienen, chicos, ustedes no se dan una idea. Que de alguna manera los estamos homenajeando a ustedes, los uruguayos. Ustedes tienen la noche nostálgica. Igual, ¿cómo es eso? Claro, que algún uruguayo ya me los cuente. Hay muchos uruguayos. Un audio contando. Un audio contando. Muchos uruguayos. Creo que pasan en las calles, en los boliches. Es como el carnaval. No me acuerdo. Cuéntenos, uruguayos amados. ¿Cande, te da nostalgia no haber estado en la noche nostálgica? Es que estaba en cuarentena, porque yo cuando llegué tuve que hacer, estábamos en pleno momento COVID. Y tuve que hacer una semanita de cuarentena. Y justo fue la noche. Y bueno, fue justo la noche de la nostalgia. Entonces no la pude vivir. Pero también, vieron que a mí me recuesta lo de las canciones. Como que bueno, me subo, pero vieron que me cuesta. Sí, pero te gusta. Sí, sí, me está gustando. Me está encantando, de hecho. Lo amo. Es mi momento favorito. Estoy muy emocionada. Es una otra persona que se le quiera rima de más, ¿viste? Estoy remando. Que exagera de remada. No, para nada. No, 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 no. A ver qué pasa. Pero podemos mecharnos, porque yo, por ejemplo, me considero una persona nostálgica. Sí, bueno. Podemos mecharlo también con cosas que nos dan nostalgia. Cosas que nos dan nostalgia. Me gusta, me gusta, me gusta. Para que no sea solo canción. A mí me repasa. Les voy a contar algo que me da mucha nostalgia, que siento que nunca más va a volver a pasar. Creo que los dije una vez, pero yo, la cocina de la Rea. Eso. La cocina de mi familia, de donde yo vivía con todas mis hermanas y de repente eran momentos donde nos juntábamos. Las amigas de mis hermanas, mis amigas, todas, en una cocina que era de dos por cuatro. Y nos poníamos a filosofar, a charlar, a hacer jodas y qué sé yo. Y eso me da nostalgia, porque nunca más va a volver a pasar. Me encanta, me encanta lo que decís. Me gusta. El que quiera mandar temita nostálgico, temita nostálgico. El que quiera contar historia nostálgica, historia. ¿Por qué? Porque en Uruguay es la noche de la nostalgia. Y se celebra el día de independencia mañana. Eso pasa, es por eso. Ah, por eso. 25 de agosto es el día de independencia. A ver, audios uruguayos, nos encanta. A ver. Buen día. Soy de Uruguay y quiero explicarles un poco lo de la nostalgia. A ver. Nosotros, en realidad, las canciones que pasan no son como de hace 10 años atrás. Son como hace 30, 20 años atrás. Son muy, muy, muy viejas. Que más que nada es la nostalgia de las personas adultas, ¿no? Los jóvenes salimos igual y festejamos igual. Y disfrutamos igual porque son las canciones que escuchábamos de niños. Pero las canciones son muy, muy viejas, muy viejas. Eso supongo que con el tiempo se va a ir renovando. Pero por ahora se siguen repitiendo las mismas canciones hace varios años. Tipo. Ahí viene Cachita. Tengo una rumbita. Debe ser como algo así, ¿no? Claro, claro. Más de... Esa es tan vieja así, ¿no? ¿A qué? Puede ser un Jaime Ross. Puede ser. Esto no sabés ni lo que es vos, ¿no? Me gustaría tratar de disimular. Jaime Ross. En Uruguay, vos. Amándote. Ah, puede ser. Puede ser porque son cosas que se reciclan mucho también en obras acá. No te enamoras de nadie. Vamos, vamos arriba a la celeste. Esa es un temazo tremendo. A ver, cosas que te den nostalgia, canciones. Acá ponen una que... Está bien, acá no pongamos de 30 a 40 años, porque si no vamos a estar poniendo Gadi y Fofu y Miliki. No es necesario. Pero, por ejemplo, ponía uno... La Isla del Sol. Sí. Ninguna canción me da tanta nostalgia como La Isla del Sol. Me daba nostalgia en su momento. Y porque me remite... Imagínate ahora. Me remite. Pero viste que es como un... Aparte... Es medio fin de fiesta. ¿No sienten que en todas las canciones viejas tienen coreo? Sí. Tipo... La Isla del Sol. Como que todo es... Era más así, es verdad. No, no, no. Por favor, subir un poquito más que esté un poquito abajo. Recuerdos de los dos. Como una herida vieta, como una ilusión. Dice O Mila. O Mila. No, Mila. Mila. ¿Por qué te apena la audiencia? Para mí es alguien. O Mila. Lo que quiero es estar a tu lado y entregarte todo eso. ¿Cuánto? ¿Y pero cómo lo sabemos? Internet. ¿Qué dicen ustedes? ¿La puesta a cambio? Lo más bello que me pudo pasar. Viendo las estrellas a los orillas del mar. Pensándonos en la rica pilar. Ahí está. No, pero... Uy, me acaban de tirar una cosa. Yo les quiero... ¿Un tema? Un tema. No sé si... Su florcita de agrupación Mali. Uy, no, no, no. Pero es una letra. No, no, no. Por favor, ponése que monto. La letra... Pero la letra es terrible. La letra es terrible. Sí, es terrible. La letra es terrible. Para bailar, mamá. Para bailar. Antes que la pongas, quiero decir algo. No, no, ya te tardes. Ya la repuso. No, pasaba mucho que antes cantábamos temas que la letra es re trágica. Sí, es verdad. Y todo tipo... Tu florcita la encontraron en un grande campamento. No, reírimos. Es terrible la historia. Esa canción habla de una nena que la asesinaron. Sí, es tremenda. Están cantándola tipo... No, pero grita sin compasión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay una de Rodrigo también, que se llama Informe Policial. Sí, también. Que también habla de todo eso. Tengo una para cuando ponés sus dos días, después tiro una que me acaba de desbloquear. Esa es otra canción para otro día. Canciones con letras terribles que cantamos con alegría. Eso es terrible. Igual, chicos, las canciones actuales también tienen letras terribles. La ruta, no me importa dónde estoy. ¿La escucharon esa canción entera? Sí, es terrible también. Me he dormido viajando. Murió. No, no, es muy tremenda. Muerta. Es terrible esa canción también. Para mí no hay que ni ponerlos, estos temas. Y porque... Estaba para escuchar su florcita. Pero es heavy. Yo durante un año entero del secundario, mi despertador en la mañana sonaba así. Con su florcita, vos me estás jodiendo, te quiero mucho, Diego. Es tremendo. No, es muy bueno. Ahí, no arrancamos con este gritito. Arrancamos con esto. Uy, es un demonio. Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa. ¿Qué hacemos? Había mucho tema que no... Había una canción que se llama Mueve el ombligo. Pero pará, pará, pará. Hay un tema con esto. ¿Se acuerdan de ese mensaje subliminales? Mueve el ombligo, mueve el ombligo. Y decían que se la escuchó. ¡No es buenísimo! Se escuchaban cuando están por adelante y decían, digo, matate, matate, matate. El ombligo, mueve el ombligo. ¡Para, pánate! Ponchate, ponchate, ponchate. ¿Cómo es el paso? Era así, era así. Era así. No, después no se... No, después no se... No, después no se... No, sí. ¿La sabés la corea o tú para que la hagamos? No, eso solo nada más. Teníamos esa corea, te lo pido por Dios. Sí, Gaspi. No la sé. Yo tampoco la hacía. No, no, y nunca está coreo. Yo tampoco. Gordi, vos sí, era como no me acuerdo. ¿No era eso? Yo tengo ese recuerdo que hacía. Mueve. Ay, vio como se poncha la lomba. Me quemas con la punta de tus dedos en mi piel. ¿Ellas eran españolas? Sí. Me haces tanto bien. Me abraces con tu fuego. ¿Qué haces? Era re porno la canción. Era re porno. No la tenés vos, Diego, esa. Te juro que no la conozco. Sorpresivo. No, 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 te juro que no la conozco. Ay, ¿cuál otra era? Amistad peligrosa. Esta. Y si volvieras a nacer repetiría. No es la letra lo que dice. Y si volvieras a nacer repetiría. No, 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 no. Me quemas con la punta de tus dedos. No, 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 no. La sangre. No lo ves. Porque tú sabes que me entra la primera. Primera. Eh, perdón. Ahí va. Es que tú sabes que me entra la primera. ¿Por qué es un auto? Claro, está manejando en ruta. Claro, entra la primera. Hay que apretar un poquito el embrague. Hay un jueguito, pero entra directo. Muy bien. Ay, no me sale este tema. Hay uno que era... Amistad peligrosa, boludo. No, no, otro, otro. Sentiste algo lindo. Pero estás re nueva. Sí, sí, sí. Podemos entrar acá y nos decías. ¡Equilopa, equilopa! ¿Cuál? Arrancá. 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 Estoy re afuera de todo. No, la conocés. Soy muy joven, chicos. Aparte en la Breche suena. Todas esas, tipo, el cielo se quedó sin estrellas. Las reps suenan en la Breche, esas. Todas suenan. No, a mí la que me gustaba es... Ay, no coge la Breche, chicos. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador. Aunque no me conocías. Hoy es... Este es de Quilopa, ¿eh? Ahí va. Ah, dejo. Mami, yo sé que no está bien y piensas que... Ya te dejé de querer. Nada, no te más. Ponete la capucha, Trina. Estás en el bocado y yo ya siento que fui infiel la noche de ayer. ¿Se puede subir un poco más acá el retorno del piso? No, no, no. Ah, sí. No, no, terrible, ¿eh? Dale, DJ. No, ya voy a dar un show, pero yo lo interpreto. No, 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 no... No, no, no. Me he inspirado el ritmo por mí. No, 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 no. Y ahora se ve un rap, ¿no? Sí. Mucha explicación 11.54 74.066 18 miércoles de nostalgia Pueden ser canciones, pueden ser temas Personas, situaciones, momentos Que te dan nostalgia Y vivimos un poquito ¿A ustedes qué les da nostalgia? A mí me hace muy muy mierda saber que nunca voy a ser Tan feliz en mi vida como cuando tenía 10, 11 años y jugaba la Play 2 todo el verano Es un lindo momento Y las canciones de la Play y esas cosas que te remiten Eso me hace mierda Es la cúspide de la felicidad A mi me da mucha nostalgia La cumbia tipo la que decíamos recién La época esa, agrupación Marilyn Néstor en bloque Néstor en bloque Néstor en bloque, chicos que cantaba Yo escuchaba esa música Yo era mega cumbiero en esa época Mega cumbiero, gorrita, todo Yo también Escuchaba Corea la de La de Néstor en bloque, el hit, ¿cuál era? El de Una calle me separó Pero ¿cómo empezaba? Una cinta en tus cabellos Ahí está Aparte se escuchaba este tema de boliche Y era... Hay un TikTok bueno de eso Que tipo, te estás yendo y volvés Porque suena el tema Y escuchás las letras Un canario en tu halcón Canta el sol De la mañana El lápiz se afila a los comillos Dale Una calle me separa Taca, 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 taca El amor que está en tu sueño Escucha, escuchá De tu amor no exijo nada Todavía no son las nueve De tu amor no exijo nada Escucha, no exijo nada, ¿eh? Solo quiero Ser tu dueño Hay una canción que Boca le canta a River Rarísimo Sí Y River No para de correr Siempre No van a matar Yo cantaba Esto es muy judío, lo que es Yo pensaba que la canción decía Y mi amor en busca de Shabbat No, me muero del amor No, no Yo tenía ocho años Escuchaba ese Y qué rara la canción La canción era Ishak en bloques Sí, sí Y mi amor en busca de Shabbat Y está bueno Mirá que bien que va al templo Está bien Yo pensaba que era en busca de Shabran No Yo decía eso De Shabran De Shabran Che, está tirando unos temones acá en Twitch No, no, no ¿Se acuerdan del tema locura automática? Uy, temón Pero cuando volví sonaba esta en el boliche Que era medio como Eran las fiestas de colegio No sé, éramos chiquitas, matinés Grupo Play Y de repente sonaba esto Y volvías y hacías la gata mala La de Solita en la playa Caminando bajo el sol Ay, ¿cuál es esa? Arde Papi Sí, Arde Papi Sí 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 Habían temas que te hacían la gata fuerte Mal ¿Sabes cuál? Temas que te calientan es una gran temática también Que te transmiten sexo Transmite caliente ¿Cuál? I wanna close my eyes ¿Esa? No era yo Yo iba un poquito más Más romántico Más fuerte al medio A mí Noche de Sexo me transmite eso ¿Hoy es Noche de Sexo? Mi familia, mi factoría ¿Viste cuando dice? Pero pará, no la pones para coger esa Hoy es Noche de Sexo Me muero si te cogían de mencionar eso No, no, no No para coger Esa es otra cosa Transmite Canciones que te ponen como sexual, claro Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías Mi fiel admirador Diego se concentra, ¿eh? Y aunque no me conozco A ver Chicos, aparte le está saliendo otra cosa que no es el amortiguador Claro Está metiendo hombrito Hombrito Sí, 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 sí Ayer hubo amortiguador ¿Sí? Sí Pero no llegué a agarrarlo ¿No me grabaste? Contenido Pero pará Y no, te diste cuenta rápido En Breach Pasan todo este tipo de música ¿Ya no sonaba este tipo de música? Sí, sí, sí Pero di esto, lo re podés bailar así Está lindo lo que hacés Esto Es que tiene un poquito Es que tiene un poquito No, tiene un poquito Sentado va mejor que parado Sentado mejor Bueno, sentate un rato No Quiero bailar ¿Te imaginás? Se siente... Paco, no Va como en los jubilados Con el banquito plegable a la brilla No tenés una... ¿Qué hace, Diego? No, está bailando Una reposera re Sentado es un crack Con el banquito plegable ¿Viste el banquito plegable que llevan para ver a los aviones de despegar? Una reposera Ay, me diste una imagen que quiero tipo grabar una película y que haya una escena ¿Así? ¿Entendés? Hola La pulsera Te pones la pulsera y entras con el banquito Es maravillosa la escena ¿Qué hace, señor Esquerba? Él sentado es una bomba La rompe toda Se para es lo menos Las minas, el chavo sentado Las minas, no, no Esa es la escena Tipo el peli de Woody Allen Sentado bailando todas las minas encima La rompe y después se para y es espástico 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 Se para y hace cualquiera Genial No, igual, ¿sabés qué pasa? Este es mi ámbito Yo acá puedo hacer cualquier cosa Parar de mano, cantar, bailar, saltar No me jode nada No, pero no me refiero a la música Me refiero acá al programa Estar haciendo algo al aire Contexto, medios Puedo hacer lo que sea Después en un boliche no tengo la misma facilidad ¿Sabés lo que tenés que hacer? ¿Es emborracharte? Sí Hace que después que me levantaba Ah, hoy no, está bien Pero un sábado Salís Te emborrachás y le das todo Sábado sí Mayonesa, ponés No, me deprimo ¿Por qué? No me gusta Amo la mayonesa Pero primero que hubo Viste que en la obra que Pero este era de mi primario Del mono mario De mi primario Mica es muy de la corio, siento Yo muy, hacía muy corio con esto Y era Y bate que bate Que bate chocolate Ayer, tira Ayer Esto es ayer Amo porque serían los TikToks de los 90 estos Claro Tenemos que hacer charles Y si chicos, si están de moda Video match Porque tenemos que poner de moda esta música Mira, negra, la minifalda, zapatos, cierto ¿Algo así? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me acuerdo Estoy para cantarla entera Esta me deprime Me deprime Te tengo toda la corio De repente su mirada De repente su mirada En mis ojos se grabó Se acercó sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa Ay, lo quiero filmar Todo lo que había tomado Se me subió Repitan él Vamos Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde vivo Ni dónde vivo Y me interesa Y me interesa Vamos arriba y arriba Es el coro que arranque Que dice, que dice Bate, que bate Bate, que bate Linche, estás en Narnia, ¿no? Yo no lo reconozco Ah, este sí Cuando yo iba al primario Yo también No, este es histórico Esta me re deprime Vos que te deprime tanto La cara, la cara, por Dios Amo, amo, amo Sticker, sticker Mayonesa Y hay una que decía chocolate también El cocodrilo No, es bicho Bicho, yo me convertí Son primos armales los temas Son primos armales Era la encargada de eso No, pero es más Acá están los fatales Me muero Carnaval carioca se armó el uso Odio el carnaval carioca No, lo detectó Qué programa moderno Ustedes que lo han a la nueva generación En dicho bicho Esto se bailaba medio el meñadito al principio Era como pasito, pasito Uy, el meñadito nos pusimos chicos para bailar No, el meñadito sí te gusta El meñadito me encanta Pero no me gusta el carnaval carioca Por ejemplo, vieron que el carnaval carioca siempre empieza con Se viene el tuta tuta Vomito O sea, náuseas Agarro el gorro que me dan y lo escupo Me siento en un rincón al vomitar ¿No te gusta si viene el tuta tuta? ¿Somos los piratas? ¡No! Somos los piratas que tienen En días de la semana En horas traccioneras Usamos el estudiante Estudiante de verdad Es el estudiante El ejemplo universal ¿Qué te pasa? Eso es tipo de chipolati, chico Yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Vamos, Gaby Ya pensamos que nos vamos conectando nosotros Y Gaby muere, eh Sí, sí, sí Ahí está, mirá, ahí está la de Y muy galante Condenado por demás Gaspi es muy del carnaval Es el carnaval de valor Pero es estudiante Si vamos a bailar, queda Gaspi con nosotras Bailando en la pista Sí, re, pero ya esta música no puedo ¿En un casamiento? No, ¿suena esto en un casamiento? No da Carnaval cariota Esto es un temazo Ahí va Es el estudiante Estudiante de verdad Es el estudiante El ejemplo universal Dale, Ángel, dale Es el estudiante El que le ocurre Estudiante de verdad Estudiante de verdad Bailando esta canción Con orgullo y compasión Estudiante, estudiante Es a estudiar A estudiar Que bien, Marzo, por favor A estudiar Pará, pero el meñadito sí la bancás El meñadito me gusta Está ahí con mayonesa Porque, por ejemplo, me pasa algo No la empiecen a cantar Antes de que la diga No, no, no Porque ya conozco No me dejan desaparecerme Uy, esta sí Porque me gusta menear ¿Estabas con corio? Sí, está así A toda la gente que me cruzo Todo el tiempo y me dice Los vemos en la oficina Los escuchamos en la oficina Meneando ahora Todos ha sido una la corio Y mándenos videos de ustedes En el laburo Si no está corio Dale Dale, vamos A full, a full, a full Que sea cumpla Siete Este nuevo ritmo Que si está caliente El meñadito 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 Y ahí 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 Me dice que soy gordo Pero no me ofendo No soy pequeño Pero sí muy tremendo Me gustan catiras Morenas y bellas Flacas, gorditas Y de bien canela Que le gusten meneos Y no tengas pena El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito Y ahí 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 Sácate es un chico Te pusiste a bailar Báilate es un ritmo Que te gustó Se llamaba el meñadito Pero eso ya pasó Escucha este ritmo Que te va a gustar El segundo Maneo mami Es para gozar El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito Y ahí 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 Intentaron decir Que no era El autor del primero Y el segundo Mira más que está mejor Los chicos La chica Lo que le gustó El meñadito Era como toda la fiesta La bailaba Total Todos se unían Y me acabo de desbloquear Un recuerdo tremendo Qué linda remera Andé Sí, discreta Acabo de desbloquear Un recuerdo ¿Está bien o querés respirar un rato? ¿Está bien? Estoy bien, estoy bien Puedo fingir que no me cansé Perfecto Durante un tiempo No, decía que una remera Una canción que me gusta Que ahora hicieron la versión 2021 No sé Cantemosla Cantemosla Pero ponela la nueva Te gaspipo Y la otra me conecta con algo que no La macarena Pero la nueva La nueva La tenés gaspipo Y la nueva es M.K. ¿Cuál es la nueva? Ay, la macarena La nueva, seguros Lo voy a decir A ver ¿La tenés? Yo la verdad te gustó En Venezuela le gusta porque quiere bailar Rellename el volumen Cuando vos eras chico Vieron que recién bailamos en el meñadito Y había como tres metros de distancia Entre la primera fila y la otra Pero cuando uno le tocaba a la chica que te gustaba Justo en la misma ¿Esta? ¿Esta versión? Era un gol Era un gol Es verdad Es verdad Cuando eras mujer y te tocaba el hombre también, ¿eh? Ah, sí Sí, obvio ¿Qué dijiste? Que cuando bailabas el meñadito Había dos metros de distancia Te amo ¿Meneadito dijiste? ¿Meneadito? Ah, te entendí meñadito Puede ser Meadito Meadito El meadito Cuando era como que vos querías estar en la misma línea Y la de la que te gustaba De la que te gustaba o el que te gustaba Para que cuando meñabas Tipo meñabas en frente de la persona que me gustaba Bueno, a ver, no había escuchado la Macarena ¿A ver, una Macarena nueva? Buena No, no es la nueva, me parece esta ¿Tenés ahí en tu playlist cuál es? Pero porque te puedo preguntar Si no se puede responder, no pasa nada ¿Te conecta con algo malo la Macarena anterior? No, como que todo lo que es el carnaval carioca Ah, no te copa A mí no me copa O sea, me parece como No, porque les quiero contar una cosa ¿Eras organizadora de eventos? Yo tengo una Claro, no puede ser Wedding Planner No, era Wedding Planner y te quedaste mal Claro Yo tengo una amiga ¿Y puede ser? Que en un casamiento estaban escuchando Si no me equivoco, La Isla del Sol ¿Qué le pasó? Y murió una persona No En el casamiento ¿A se ve? A veces No, no A veces A veces Se corrigió porque lo estaba diciendo mal Cualquier letra de la vez Se murió, o sea, no RPK ¿FPK? Y entonces ahora no puede escuchar esa canción Porque la remite a ese momento espantoso Entonces cuando dijiste recién lo de Macarena Pensé que había pasado algo malo, ¿entendés? Con Macarena de fondo Bueno, hay la gente que se pone de alarma un tema que odia Para apagarlo y despertarse Ah, total Ustedes no tienen temas con sus nombres Yo tengo como tres o cuatro ¿Cuál? O sea, ni hay ninguna canción Yo tengo uno ¿Cómo que no? Diego Te den candela Olé, 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 olé Diego, Diego Yo tengo Martín Encarada Martín Es el titán de titán Ese es Henry ¿Para canciones con Diego? No, está la de Las de Maradona Todas de Maradona Pero era nuestro tiempo No dice no Pero esa no es de Maradona Nunca dice Diego Era el otro, Diego Es una policía de servicio, señora Yo tengo una salsa ¿Vos cuál tenés, Gordi, Candelaria? No, Candelaria no Todas Candela Pero es la que, o sea, como que dale Ah, pero al final no Que le den Candela ¿Y cuál? Yo soy Candela Soy una llamada Ay, Candela Diles Yo tengo una salsa A ver, ¿cómo es? Ay, 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 Miguel No me la acuerdo, pero Tenés una salsita Pero es una salsita Con Martín no hay ninguna, supongo No hay No, no creo Diego, tenés la de Maradona Gaspar Menos Sí, la de Los Reyes, Mago Llegaron ya los Reyes Vos tenés Ángel Te das luz a mi vida Ángel Ángel de Los Rolling Stones Para mí, para vos También, también Te hizo vos Y ya, Ángel Alguien te cantó alguna vez O te mandó Ángel De Los Rolling Stones Esta es mi canción preferida Este es donde, vas Es una No, no, no 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 Uy, me re pongo triste Los lentos Este es un tema re nostalgio Es que las baladas de Los Stones Las baladas de Los Stones son terribles Son Sexo Explosivas El último romántico ¿Tienen playlist para Tener sexo Para Nérpola? Yo tengo No, pero me gusta tener sexo con música Me doy cuenta Tengo una que, sí Para mí es fundamental Es de un amigo Ah, es fundamental ¿Tener música? Sí Si es un sexo no de pareja, sí Ah, de pareja no De pareja es distinto Porque ya es como una cosa más Pero las primeras veces que estás con alguien Si no hay música Para mí No sé, es raro Es verdad, está bueno ¿No? ¿Sí o no? No, acá No, sí Está bueno Sí, sí, me gusta, me gusta No importa nada Pará, callate No, me gusta Es un aspecto generador de clima Ay, callate Me gusta ¿Y quién elige la música? ¿El dueño de la casa? ¿La dueña de la casa? El dueño de la casa ¿O el que llega? El dueño de la casa No, el que tiene la iniciativa Yo a veces como que prefiero decir Elegí vos Obvio, Libriano Obvio, Libriano No, pero escuchen Stones in the Mood Se llama la playlist de mi amigo ¿Y hay muchos de los Stones? Es todo Stones Ah, sí Pero para Stones así ¿Esto es para sexo, decís? Y esto hay un fanito Lo que pasa es que esto tiene que ser sexo con amor Claro No, no, porque si vos pensás Diría Coppola Noche Situación en tu casa Cositas Imagínate la situación Mamita, qué pajín Voy a compartir la ¿Cómo podés ser tan buen imitador? Vos tenés noche, situación, la chica, una cerveza, que va, que viene con Diegote Cositas Digo, qué calor, no tenés calor Te veo un buzo, yo estoy chivando de la remera Ya no me lo voy a sacar Sí, ya no me toco calor Imagínate El meñaito me mató Mal Lucecita Lucecita medio baja Para mí está bueno ahora poner música en la tele Porque eso te da luz de clima Te puedo decir qué tenés que poner en la tele que pongo yo Telenoche No, la fogata La fogata está buena Música Pero está buena Pero ponés la fogatita Y ponés música Ponés música por otro lado Y este tipo de temas Están como de fondo Y es música ¿Entendés cómo? Son los Stones Sí, obvio No falla nunca Claro, sabés que no falla Stones ahí de fondo Aerosmith también está buena Yo tengo un video muy conocido Donde recomiendo canciones para tener relaciones ¿Ah, sí? ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos pasar ahí en tinto? A ver un audio antes Porque seguro hay un montón de audios 40.000 personas del otro lado Denle like al vivo, chicos Ayer estaba en el evento de Sheraton Les mando un beso Tuve que conducir los 50 años de Sheraton Estuvo hermoso ¿Con quién lo conduciste? Lo con Andrea Frigerio Surpresivo Ay, la mujer más linda de la Argentina Ay, chicos, yo no puedo creer lo que es esa mujer Impresionante Hermosa No, no, no Es una divina parte Hermosa, pero a otro nivel A otro nivel Realmente, diosa, pero despampanante Despampanante Y además Brillante Una genia total Divina Pero realmente Me encantó La conocí Pero nunca habíamos laburado juntos Espectacular ¿A qué voy? Mucha gente me vino a contar Mucho público empresarial Había ayer Mucha gente de oficina ¿Nos escuchan? Nos escuchan todos Y además Algo que me encanta Porque me lo vinieron a decir especialmente Que es que En las oficinas Donde nos escuchan Cada Cada compu abre un YouTube Me sirve Suman a rolete Claro, porque si no Son 15 personas en la oficina Y nosotros no somos un televidente Claro No, cada uno abre su YouTube Por ahí se elige uno Que esté con el sonido Pero todos tienen su YouTube abierto Así que gracias por eso Gracias gente hermosa Le ponen like al vivo Audio Y vemos el video del trinche Dale Hola chicos ¿Cómo están? Los adoro Como dijo la chica Recién estaba escuchando el audio De la chica de Uruguay Canciones notárgicas De hace 30 años atrás Pimpinela Diango Escuchar esos temas Al día de hoy Igual mi mamá está Pero escuchar esos temas Te vuelve a las niñas Ese hombre De Andiango y Pimpinela Es increíble Hasta mi hermano no lo sabe Besos ¿Cuál es la que hace siempre Mirta? ¿Esta es? Esta ¿Sí? Vámonos Para mí ustedes cantan la de Lucía Y en su otra de Jotín Pásale Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Bien, Api Pero de pronto De pronto una noche volvió Y va, ¿eh? Arriba chicos ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vente Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y ve a la vuelta Jamás jamás te pude comprender Es medio raro porque son hermanos Sí, pero ahí es algo Sí, pero ahí es algo Sí, pero ahí es algo A mí no me joden ahí algo No, no seas volumen No seas volumen No, es un chiste Que algo hubo, ¿no? Pero bueno, es raro Porque son hermanos que se cantan así Y le cantan al amor Que tú para eso Tienes experiencia Me salió un gallini Un gallini ¿Te molesté? Audios, a ver y vemos el video del Trinch Buen día, chicos Bueno, a mí me da mucha nostalgia La canción de Bacilos Cara Luna Ay, sí Me encanta, me encanta El día de hoy la escucho y me encanta No, qué nostalgia es Tu huella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena La cara catanga Las canciones transportan a ese momento A ese lugar donde escuchabas ese tema A todos los están llevando a un lugar Chicos, ahí me da re nostalgia Pero a nivel tipo tristeza Sí, sí, sí Me toca acá Pero porque me vas a acordar mucho a mis amigas Son amigas de toda la vida Pero digo, bailando eso Viviría este momento una y otra vez con ellas ¿Saben qué me da nostalgia también? Me fui de viaje A mí me pasó que viajé con mis amigas Cuando terminé el colegio Pero no tanto Porque yo después empecé a laburar Y laburaba bastante Entonces cinco años de violeta Que hacía que cuando ellas llegaban enero Y se iban de vacaciones Yo no puedo ir con ellas Entonces me lo reperdí Y fuimos un año a Brasil O sea, previo a que yo quedé en Violet Y escuchábamos mucho Dred Maray En playa Y era como jugar al truco Y escuchar Dred Maray jugando al truco Y el grupo de pibes enfrente Y comprar el alcohol No, no, ¿de quién es esa? Quedate agado frente a mí ¿Y si se hace de la noche? ¿Y si se hace de día? Fidel Nadal Fidel Nadal No, pero está diciendo Pará Y escucharon la canción La versión de Elegante con Fidel Nadal De esa canción No Dice International Love International Love Es verdad Está de cinco de fin acá La he escuchado yo International Love No, pero chicos El que dijo Kande es un temón No, el que dijo Kande es un temón Y que Dred Maray No, no volvió Hagamos así Hagamos, pongamos Dred Maray Y después pongamos Dred Maray Y después pongamos Dred Maray ¿Qué está sonando? A ver ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Este es elegante International Love Confía en Nadal, ¿eh? La verdad Subí, subí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy escuchando bajito acá Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar Un muro lo salto Hay que saltar ¿Qué pasa? ¿Qué buena? International Love International Love No es el mejor tema No es espineta, digamos Pero está bien La letra no es harto Pero está bien Ahí está Me mata como en elegante En los temas, boludo Si yo no te tengo cerca Si yo no te tengo cerca No la conozco Lo que pasa es que era el estribillo Es un demonio igual, ¿eh? Trá, trá, trá Y lo prendiste fuego Y lo prendiste fuego Me encanta como entra Elegante en las canciones En la que canta con Tini Barre ¿Viste cómo entra? ¿Viste que está cantando Tini? Todavía se dio el peli Y entra Entra de forma Ahí va Sin gluten Chía pudín Ay, me mostrá lo que es divino Chía pudín Chía pudín Esto chicos es buenísimo Chía pudín Pero lo digo para que lo hagan en sus casas Es una pelotude de hacer ¿Esto es chía activado? Chía activado Se activa En general trata bueno hacerlo 24 horas antes A pasar al lato Pero está buenísimo Aparte de ser sin gluten Es súper nutritivo Esto reemplaza el huevo En las recetas veganas Es cuando se hace El musílago de chía Y tiene boche de propiedades Y nosotros en Borja Y yo también lo preparo en mi casa Te ayudo en el baño Por supuesto Se prepara con Con frutita y granola Muy rica Yo le hago a Balto Pudín Amo Hermoso Qué lindo que se hace sin gluten Pásame Diego Che, les estoy pasando A los de Twitch Que están pidiendo Cómo se llama la canción Estoy escribiendo yo Ahí en Twitch El Diego Leuco que escribe Ahí soy yo posta No, aviso por la Porque a veces preguntan Sí, sí, soy yo La playlist de los Stones Se llama Stones in the Mood Bueno, eso lo voy a tener en cuenta La buscan ahí en Spotify Es de un amigo mío De Rolando Barbano Que es muy bueno Y tiene otra genial Que es Comienzos ¿De qué es? Los mejores comienzos del rock O sea, los arranques De las canciones Me gusta mucho esa data Los mejores comienzos Se llama Comienzos Esto está muy bueno ¿En español? Para aperturas de show Hay de todo Sí, sí, sí Los mejores arranques Los mejores riff de guitarra Todo Está todo ahí en la lista De mi amigo Rolando Barbano Que sabe, que sabe, que sabe Que sabe Sí, sí El video de ¿Se lo cucharita o es un grisín? Ángel pensó lo mismo Para revolver el café Chicos, miren No, chicas, no se comen Para mí es un grisín ¿Se van a arruinar en la paleta? O sea, no lo hagan ¿Estás segura, Gordi? No, no, no voy a comerlo ¿No? No era jamón, era jabaleta ¿Se acuerdan de ese audio de Moria? Era japaleta ¿Se acuerdan de ese audio? Era paleta Era paleta Lo que era jamón No era jamón Era paleta Gracias, Borjita Calentito Sí, las borjas son lo más El video del trinche ¿Querés que lo damos en un segundito? No, no, prepárate Prepárate el café Tirá un audio, Gaspi Mientras tanto Así la gente también participa Qué fuerte el aire, ¿no? Sí, está muy fuerte De golpe se encendió el aire Parece que arrancó el Catrina ¿El Catrina? Les pasó en New Orleans ¿Sabes esto? Hace poco Está fresco, ¿eh? El aire, el aire No, se voló todo Fresco, pa' chomba Que no se ofenda nadie Papá, usted llega a los mensajes Hiciste un chiste De cosas, es un chiste A ver, audio, dale Gracias, Rubí Buenas chicos, buen día A mí me da nostalgia La etapa del secundario Que en ese momento Uno dice Quiero ser grande Quiero trabajar No quiero estudiar Qué sé yo Y después Cuando es grande Dice Puta, ¿por qué no estaré En el secundario Pelotoneando con mi compañero Fumando porro En la vereda Todo el día Pero bueno Me gustaría volver a hacerlo Con la mentalidad de hoy, ¿no? Sería distinto Y sí Siempre con la mentalidad Todo cambia A mí me encantaría Tener Ponele 20 Pero con la cabecita de hoy Que no te duermen Las rodillas Claro ¿Sabes lo que sería? Hasta que termine Ponele Y seguís de largo Y venía directo Guachi Seguís de largo Me dicen Que sí se puede comer Es de harina de arroz Sin gluten Y se puede compostar también Pero se puede comer Pero siento que te A ver, anímate Yo no me animo ¿Se puede comer o no? Lo mezclás con el café A ver A ver Bueno Claro, boludo Se come No sabía Esto es nuevo, chicos Es que tiene gusto ¿Culo? No, es medio insípido No, es medio Cucurucho de helado Sí, es como si fuese Cucurucho No, no, no Desinformemos No Tenemos una responsabilidad Como comunicadores No está nada mal Pero si lo tuvieras que emparentar con algo Es con eso Sí, es como si me quedo barado en una isla No lo comas, amiga Comenta el chía pudding Comenta el chía pudding Che, gracias por el desayuno, Borja Gracias por la especialidad de Borja Está rico Ah, porque esta es la versión sin gluten Porque el que tiene gluten tiene avena Caspi, animate Animate, amigo Lo voy a probar Lo voy a probar Es dubio que me va a quedar toda la chía metida en el labio La vida es una Caspi, la vida es una Come una chía activada Confía en mí Quiero probar esto A ver eso Chicos, si me quedan las chías metidas Me avisan Sí, obvio, amiga Muy bien Bueno, ¿qué más? Dale, ponete una vida Pino te vas a distraer Dale Es obvio que nostalgia Cuando digo nostalgia en música Es llamado de emergencia Daddy Shanky Me lleva a 2008 Con mi vieja trabajando en mi pieza Ahí a todo lo que da Es el llamado de emergencia, baby Ven aquí Te amo Baby Qué lindo, bro Un placer Un placer Baby, sana mi dolor Te amo, te amo Eres la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Estoy parando para que apagar el aire Tú no ves que estoy subiendo Que es muy lenta Está nueva Hay un hombre horibundo aquí Dime quién lo puede revivir Ay, me gusta la intución leuco Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner ¿Sabés que hay un tema Que empezó a pasar para mí Con esta música Y el trap lo llevó A la máxima expresión Que es que son canciones Muy difíciles De poder cantar Si no está Si no está la música sonando ¿Entendés? Porque tiene tanto Tiene tanto efecto La voz A veces No sé, ¿viste la de que veo? Te veniste mucho Sí, sí Claro, está tan como Arreglado todo Que es muy difícil Poder hacer el sonido Que se escucha la canción acapella Y necesitás un poco La compu Sí, el estímulo de la intro Necesitas la compu Necesitas la compu Para generar No puedo creer que sea A las 9 y 25 Quiero llorar Y 20 Que por poco o por mucho Porque pasó muy rápido ¿Viste lo que es? Este programa es espectacular Y así Se pasa la vida Así que disfruten Les quiero decir algo Hablando de la vida Me parece importante Para que dejen de rematar Porque estaba en un momento Claudia María Domínguez Le iba a meter un paréntesis Que escuché hoy muy bueno Decirlo Marta, ya está Quedan 129 días ¿Para Navidad? Que termine el año No, para morir Cambiar de año O 18 Para mi cumple, o sea O 18 viernes 132, Jordi, para el tuyo Y el mío sería Bueno, remata, Jordi Así pasa la vida No sé, como que quería 122 para mi cumple ¿Querés que parara? Te cortamos todo Para mí Hacemos tipo el pie Y vos lo volvés a decir Sí, sí, dale, dale Rebobinemos primero Chicos, qué rápido Pasó el programa No puedo creer que sean 19 y 25 Bueno, bueno Toma tres Chicos, no puedo creer Son las 9 y 25 Viste, pero por poco o por mucho No, por mucho Se me voló el programa Se me voló el programa Viste, qué rápido Ay, entraste Entraste justo No, pero seguí a leer Que así Se pasa la vida Así que mi consejo Para todos Para todos los que están Del otro lado Para ustedes también Es que disfruten Que traten de estar presentes Que estén donde tienen que estar Que no se preocupen Por lo que viene O sea, Gaspi ayer Fue un claro ejemplo De que estaba presente Sí, no sabía lo presente que estaba Y estaba muy presente Vos, Diego, estabas con la cabeza En mañana Tengo radio Tengo telenoche Tengo mitre Tranca palanca Tenías que estar en la Breche Que era tu momento Tu lugar Bien Presentes Aquí y ahora Lo que tiene que ser Será Y todo lo que florece Siempre florecerá Si sucede, conviene Y después de las nubes Siempre sale el sol Bien Y la certeza Quita el deseo Y a todo bicho que camina Vamos, vamos Con paciencia y con saliva No, no, no No, no Por favor Te pido, por favor Hoy tenemos columna Sí Hoy tenemos columna Espectacular En un ratito Sobre redes sociales Sobre uso de redes sociales Me encanta Está buenísimo Te digo que Me va a venir muy bien A mí también Y a muchos Che, antes de seguir Con estos temazos Que está buenísima Esta idea que fue surgiendo Como siempre al aire Porque teníamos pensado Hablar otra cosa Vinieron el otro día A la puerta Las chicas de techo Viste que laburan mucho Son una organización social Con presencia En 10 provincias argentinas Laburan para garantizar El derecho a la vivienda Y al hábitat De barrios populares Nada Vinieron acá Sí Vienen muchísimo Van a todos los medios Hacen un laburo enorme Nos pidieron si podíamos Comentar esto Y la verdad que nada Obvio que sí Contarles que del 22 Al 26 de agosto Están realizando su campaña Generación activa Para invitar a las juventudes A sumarse a la experiencia De voluntariado Junto a las comunidades De barrios populares Tienen que sumar Mil nuevos voluntarios Mil No es tanto No es nada Vale si estás en Buenos Aires En Córdoba En Neuquén En Río Negro En Rosario En Rosario En Posadas En Tucumán En Corrientes En Chaco O en Salta Podés participar Hola gente Hola gente ¿Cómo andan? Bien Hablando de nostalgia Me parece que todavía nadie lo dijo ¿Cómo puede ser que no hayan nombrado la canción Provócame De Chayanne Es una nostalgia De cuando Uno estaba En las primeras matines Que recién salía Saludos de Necochea Vamos Necochea ¿Por dónde voy? Y me espías en cada rincón Viene ahora Chayanne Argentina ¿En serio? Es un gran showman el chabón Yo lo vi en Lo conocí Y lo conocimos porque compartíamos gira Compartíamos seguridades Mira Cuando hacíamos violeta Y fuimos al camarino a conocerlo Y es un divino Cá están No pero eso sí Eso sí es un buzón De hecho el chiste ¿Misma Seguridad? O sea Cuidar a 50 adolescentes Es lo mismo que cuidar a Chayanne A mí me encanta Porque viste que siempre le invitaba Misma Seguridad Carjona Viste que yo hablé en el clip Era la de ¿Cuál era la de? He intentado casi todo Para convencerte Esa es ¿Quién lo invitaba igual? Alguien lo invitaba igual Sí Creo que en un video match Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Ah Martín Bossi lo hace también Martín Bossi lo hace igual Este es un temazo chicos ¿No era este? No Lo que yo te digo es Lo que pasa es lo delante No Lo he intentado Lo he intentado casi todo Para Si sobreviviré Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Esa por ejemplo ¿O le podrás pedir a tu maestro de canto De cantarla? Le voy a pedir Pero es un temón Y siento que te quedaría re bien Es un temaco A mi lo que pasa es que cuando jodo imitando Me sale más fácil cantarla Pero soltate Porque es como que Te respaldas en eso Te pones en la piel del otro Entonces no es tan difícil Esther Es un temor Pero no Tampoco sé si es esto ¿Sabés? Si es este Pensé que era Barbie Digo Otra heroína Este es el que te digo yo ¿Cómo se llama? Lo dejaría todo Lo dejaría todo Dale Dale Diego He intentado casi todo Para convencerte Límites Te pongo la luz blanca Y estás igual La luz Que es eso para el TikTok Anímate Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Ahí vamos Tipo videoclip Dale Si Vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré No, no te me pare Que te me... Ahí va ¿Es eso? No, sentado Porque sin ti Me he dado cuenta Amor Que no renaceré Porque yo he ido Más allá Del límite De la desolación ¿Qué hace? Está para Dayo, ¿eh? De la desolación Vamos todos ahora Y yo te juro que Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás poniendo Nuestras brazas Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Uy, tremendo Esto es lo que canta Mi piel también La dejaría Mi nombre Mi cuerpo Hasta mi propia vida Chabón Un montón de Es amor, loco Eso se entrega A cambio de qué De un éxito Que lo hizo Millonario ¿Te parece poco? El video del Trinche Señoras y señores El Trinche recomendando No, porque claro Las canciones para Para tener sesiones Sexy Había una muchacha En TikTok Que se ocupaba De hacer algo así Perdón, perdón Valentino No me desordene la tropa Entra usted Y se arma un quilombo Bárbaro Estamos bien acá ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? ¿Qué chismean? Vino a... Yo no la veo hace mucho Y bueno Ah Claro Justo ahora Tienen que... Bueno, no Que ella se trabaja mucho Yo también Y bueno Acabo de volver de vacaciones Muy bien Ayer una hora me tuvieron Contando tu historia Me encantó Estuve muy metida Sí, sí, sí 52 minutos Arrancó a las 11 11.52 Terminó la historia Espectacular Pero bueno El video del Trinche Canciones para tener A ver Relationships A ver Ahí te comparto Gaspi Sí, porfa Ah Te tengo Aguantame un toque Que voy patricky Entonces no te tengo Ahí va Cuando digas Cuando voy Ya soy, ¿eh? Dale ¿Vamos? Sí Ahí va Ahí está Ah, pero el otro Trinche Sí, el 2020 Era un purrete Era un purrete Hace un año Dale Yo no sé mucho de música Pero acá les dejo Lo que para mí son Las mejores canciones Para tener relaciones La intro de Ponea Francheta Un programón Que la rompía Con un fumagoyti Que era indomable Haciendo los chiles azules Para mí Tiene que estar sí o sí La intro Te voy a romper El orto de Yayo Es un temazo también Todo el disco Está buenísimo Lo que hicieron en los 90 Pero para mí Este es el mejor Escuchen lo que es el drop Era un humo del ojero Increíble Escuchen por la bola De Nueva de Chicago Almirante Brown No sé si esta canción La hicieron Especialmente Para esta ocasión Pero de ser así Me salió muy bien Es increíble Y ahí va Muy bueno Me voy a olvidar Me muero Me muero si me ponés Te voy a romper El orto de coso Para Te imaginas No para como era Arrancaba Esto es un video Una parodia Porque la chica Que hacía el video Ponía canciones tipo Do I Wanna Know De Arctic Monkeys Y demás Y esto era como Ella decía Escuchen lo que es el drop Arctic Monkeys Escuchen lo que es el drop Te voy a romper El orto Tremendo Pará, pero esa canción Ha empezado de una manera especial Esta es Todas las canciones No se puede creer No, pero tenía una Arrancaba bien O sea, con una frase Arrancaba bien Y si va el choto Como siempre Esta mañana será La más feliz de toda mi vida Ahí está Igual con esto no nos cancelan Y puede ser Ah, bueno, pero todavía no arrancó No arranca bien Sí, obvio Esta semana será La más feliz de toda tu vida Será tan inolvidable Que voy a llorar De tanta alegría Basta, basta, basta Pues se va el coño total Bueno, bueno, bueno El que quiere escuchar Cuarteto Obrero Ya sabe dónde encontrarlo Por supuesto Spotify también Por eso ¿Está en Spotify? Sí, sí, lo saqué de ahí ¿Cuarteto Obrero ahí en Spotify? Está en Spotify Obvio Chicos, sacó un disco Claro, por eso Está el disco entero Y sí O sea, ¿entendés que Level Esto que era un chiste De una cámara oculta Llegó a que Yayo Saque un disco De Cuarteto Obrero Que la gente lo compre Sí, ¿eh? Canta bien Cerremos las heridas Para toda la vida Este, este era buenísimo Dependientes Para caminar juntos El amor es causa sin expediente Donde el juicio lo ganan dos almas diferentes ¿Qué voy a hacer? Soy siempre sincero No tengo culpas No tengo dinero El trincio lo sabe entera Me sin ningún compromiso Sabes la calle Es doblando la plaza El portero es canoso Tiempo en el cuarto piso Vení, vení, vení No seas famosa Vení Yo me indigno que se consumía esto No, es terrible Se consumía esto Pero aparte era tipo La gente de la edad del trinche O sea, ¿todo bien? No, no El trinche no había ni nacido con esto No, ya sé Esto lo escuchaste por tus hermanos Claro Pero te gusta Eso que es No, para un chico de 10 años Es muy divertido Y claro, para un chico de 10 años Es lo divertido Igual que Es como que todo la hechota Igual, igual a todo Si, por suerte después crecimos Y dejamos de hablar de eso No, no Claro Acá es un tema que yo quería decir Si algún día podríamos hablar De algo de sexo Si algún día hablamos de sexo De esas cosas No sea tabú Y digamos malas palabras sin drama No, no No guardemos Porque por ejemplo Hay un A mí me gusta Malas palabras Me sale el ¿Vieron el mundo donde el sexo no es tabú? El de manera pichot El de cualga El de cualga Eso me divierte más a mí, ¿entendés? Pero porque es Es otro tipo de humor Es un sketch más sutil Sí, son tipos Son tipos de humor también No, pero no están de género tampoco Eh, puede ser No, como que es más de los dos Sí Y además cualga está adelantadísimo Amal Tiene muchas como predicciones Sí Y como medio los Simpsons ¿Nunca escuchaste cualga? No Vale la pena Eh, sí Hay cosas copadas Muy buenas ¿Vos llegaste a escuchar Zambayoni? Sí, también ¿Sí? Ah, vos lo nombraste el otro día Siento No pude dejar la paja Esa es un ícono de Por lo menos yo iba al secundario Y sonaba muchísimo esa ¿Cuál es? Zambayoni es un artista Que se hizo muy conocido Por tener Cantautorbaiense Tener canciones Cantautorbaiense Muy Un letrista muy sofisticado O sea, de letras Muy armadas Muy buenas Pero explotó Se hizo conocido Con temas Como del estilo Eh, no pude dejar la paja Famoso de la chota para abajo Eh, milanesa de pija O sea, ese tipo de temas Ah, todo del pito Todo con Una connotación sexual Puteadas Qué sé yo No sé qué Después escuchás temas Averiguás y cojo mucho Averiguás y cojo mucho Temazo Bueno, volviste Volviste muy muy puta de Gessel Hay como muy Después vos escuchás Canciones del chabón Eh, que no Sí, los últimos dicos Son distintos Son increíbles O sea, es un letrista del carajo Un poeta, literal, eh Pero Mirá, escuchá Este es su hit Dejé de dormir de más Todo lo que dejó Pero no pudo dejar la paja Pero no pude dejar la paja En un momento Este era Cualquier hombre Sub-35 Este la sabe de memoria Claro El final Buscate el final Porque hay toda una seguidilla De cosas Que yo en una época La sabía entera Sí No sé si me la voy a acordar El tren Dejé de dormir de más Dejé de dormir de más Dejé de dormir de más Así termina Fijate por el final Ahí está A ver si me la acuerdo Subí, subí De jugar a pelotudos Y de mirarles el culo Absolutamente a todas Dejé de masticarme las uñas De mostrarme la furia De colarme las colas Dejé de invitar a mi casa Que puta que pasa Dejé de prometer Dejé de defender Indefendibles De invertir en imposibles De hacer amigos en el tren Dejé de negociar con el absurdo De las 10 horas de fútbol De volantear al pasado Dejé de maldecir a la suerte De temerle a la muerte De abusar del helado Pero no pude dejar la paz Ahí está No es un tema de Cande No, no No es un tema de Cande Audios por favor Y en un ratito Se viene En un segundo nomás Se viene la columna de redes Vamos Data en redes ¿Qué onda Perry? Primera vez que mando un audio Bueno, nada Canción que me da nostalgia Capaz que no es muy vieja Pero es Mi niña bonita De Chino y Nacho Porque vamos a contar mucho A mi último año escolar O Te amo de Macano Porque recuerdos Con mi hermano Y mi tía de chicos Amamos Besos desde Uruguay Niña bonita ¿Desde Dubái? Uruguay Uruguay Pero puede ser también Lo rápido que es Gaspi Por favor Me dicen en Twitter No sé si se refieren Al trabajo o anoche En el boniche Un, dos, tres Y Es re alegre además Gaspi se la sabe todas Cualquier época Porque esta para él Suena más Es muy de De tu pueblo Lo siento Puede ser Muy de tu pueblo Sí, sí De General Pinto Es el himno Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuela Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tus huevos Era Fizzamayoni Era Fizzamayoni Chino y Nacho Fizzamayoni Fizzamayoni Pero no pegaba sutilmente Cantarlo muy amoroso Pegaba bien Para el que no te sabe la letra Pasa huevos A partir como lo canté El olor de tus huevos Acá hay olor Arrequesón Ay, qué rico Qué rico requesón Qué rico requesón Es muy bueno Lo canta muy sutil Qué amoroso Creo que mi viejo Me ha hecho una canción Así como para mi habitual No con los huevos Con este tema Como la versión hebraica Pilar Pero con el requesón Arrancamos hablando de Uruguay Y estamos hablando de requesón O sea, todo es muy coherente No, no sonó la Champions League No sonó la Champions League Es que la verdad es que Es para estar horas Con esta A ver Metamos mensaje y tema Mensaje y tema Mensaje y tema Así podemos meter muchas canciones Y hacemos la columna de redes Que está buenísima también Dale Nostalgia me da El tema La partida de la gitana De Herbag Ay, sí Me recuerda Mi madre llevándome al colegio Y esa canción Sonaba en la radio Todo el tiempo Saludos Desde Uruguay Hoy se festeja fuerte La noche de la nostalgia La rompieron ayer Ellos son bárbaros Herbag es un bandón Y es muy de nuestra generación Son bárbaros todos Es espectacular A mí me encanta Herbag Y la verdad que son Re buena onda Creo que no hay gente Que no les guste Herbag Buenísimo, buenísimo Pasan los años Y mirá que Sí, sí, sí Vinieron hace poco acá Vinieron a Mitra hace poco Nos podemos invitar Vinieron acá no hay dicen nada Fuego furor Pero nos podemos invitar al nuestro No se van a levantar tan temprano No se van a levantar tan temprano No, pero son fan de Luzu, eh Ah, mirá Sí, sí, sí De hecho ayer llegó Y nos dijo Eh, la banda de Luzu Acababan de tocar ahí En los Gardel Que se yo Estaban re arriba Y vinieron a saludar Los chicos de Herbag Así que nada Espectacular Ojalá vengan algún día A nosotros nos pasa Que con este horario Es muy difícil invitar gente Porque hay que decirles Y si les robamos una hora Hasta las 11 A los de Nadie Dice Nada Podemos hacer de 9 a 11 De 9 a 11 O de 8 a 11 Y ellos de 11 a 2 Y de 2 a 5 Y todos se corren ahora Todos se corren ahora Y así Hasta las 11 Tenemos invitados Es que chicos De verdad es muy temprano Llamar a alguien Mira que bueno ese agudo El falsete lo manejo Para mí en el verano Tenemos que hacer 9 a 11 11 a 1 11 a 2 Bueno, lo proponemos ¿A quién se levanta? A las 8 Me gusta para el verano De 9 a 11 Y por ahí queda Para el verano Podemos hacer así De 10 a 12 ¿No? O nada O nada Y si nos tomamos vacaciones Y si nos tomamos Un año sabático Sabático No, es que hice No, chicos Qué lindo Es que yo quiero tener Invitados Hay mucha gente Que me dice conocida Quiero a tu programa De 8 a 10 Bueno Bueno, tampoco quiero tanto ¿A quién vamos a traer? Bueno, si quieren No le dije a Ángel Pero es a mi compañero Nuevo elenco Franco Massini Que venga Sí, Franco Massini Que ayer le dije Que ayer le dije Que ayer le dije A ver si se anima A Franco Massini A pararse al lado de Gaspar No, chico No me pongan tanto Y Nahuel me dijo Que iba a venir Ah, yo le estaba también Ayer le dije Ángel Uy, lo vendí Lo vendí la puta Te voy a decir algo Ayer estaba Nos fundimos en un abrazo Con Nahuel Y me dice Bueno, lo felicité Estaba muy canchero Nahuel Ahí tenía un traje Y un gorro Te digo Parecía un ilia curiaqui Directamente anoche En la fiesta En la Breach Post Gardel Y me dijo Amigo No pude ir el jueves pasado Le dije No, no, pero estaba Medio con culpa Viste que Nahuel es divino Me dice Pero voy este jueves, ¿no? Me dijo eso a mí Y yo no sabía No, sí, sí Le dije Sí, sí, sí Obvio Obviamente Sí, sí, sí Sí sabía No me olvides eso Sí, pero me olvidé Ayer en ese Ángel me dice ¿Cómo no sabías? Sí sabía, sí sabía Pero me olvidé Se le chispó, tío Noche Situación Cositas 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 Esas cositas lindas las quiero Esas cositas lindas las quiero Esas cositas lindas las quiero Buscá esto, por favor Gaspi O Ángel, perdón Los estoy matando con esto Y hacemos la columna Hay una situación Que si no la vieron Para mí todo argentino La tiene que ver Que es Andrés Calamaro En una tarde En Plaza de Mayo Había una marcha Creo que era de Abuelas o de madres No sé Y de golpe El cronista Creo que era de Crónica El movilero Lo ve a Calamaro Entonces Le quiere hacer una nota Le dice Andrés Andrés querido Estás acá En la plaza Pará, pará Ahí está A ver si me la acuerdo Quiero ver si me la acuerdo De memoria El periodista Le pone el micrófono Y le dice Andrés Bueno, tu opinión De esto que está pasando No sé qué Y si no recuerdo mal Andrés le responde Situación de Estupefacientes Fútbol Rock Sala de ensayo Te sale igual Esa Situación de estupefacientes Fútbol Rock Sala de ensayo Es la respuesta Es una biografía para tu guitarra Sí Realmente Y el periodista Le repregunta No sé qué cosa Y Andrés le responde Chas, gracias Y se va No, no Mira este diálogo Mira, mira A ver si me la acuerdo bien La importancia nuevamente De la música De la cultura Te choca un poco Estar aquí al lado De una valla Con policía detrás No, la verdad que no No, no La verdad que no Situación de Estupefacientes De Rock Fútbol Sala de ensayo Situación de Estupefacientes Rock Fútbol Sala de ensayo Estaba en nadie Solamente eso ¿Eh? Solamente eso Muchas gracias ¿Eh? Solamente eso Es un fenómeno Es un fenómeno Es un fenómeno Es espectacular Es 26 años del golpe Solamente eso, ¿no? Chas, gracias Acaba 26 años Todo solemne 26 años del golpe La opinión de un artista Fundamental Para nuestra cultura Para la Argentina La música La música La arte Lo importante que es transmitir Un buen mensaje En este día tan importante Situación de Estupefacientes ¿Quién te sale? ¿Eh? Hablemos de eso Eh, no, es muy genial, boludo Y después salió otro André Lop Un día hagamos Por favor Ángel, haceme acordar De esto que hace Un montón que lo quiero hacer Eh, momentos así épicos De la tele ¿Declaraciones y eso? Sí, de lo que se te ocurre Y va Pero desde el desmayo ¡Carina! Desde Carina El desmayo de Carmen Barbieri Eh, esto Por favor, hagamos Es un puyoro de risa Hay una que me acuerdo De Andy Chango ¿Lo tiene Andy Chango? No, con En el programa De Mauro Viale ¡Que me aburre! ¡Que me aburre! ¡Que me aburre! ¡Que me aburre! Bueno, lo hacemos Guardemos el contenido Se apagó toda la luz Todo lo de Ford Sí, sí, sí Allí estaba Felipe Ford Estaban los dos ¿En serio? ¿Y Marta también? Y Marta también Se apagó toda la luz ¿Viste? ¡Mamor! ¿Viste qué te dice? ¡Mamor! ¡Sacá el cuchillo de ahí! ¿Quién hizo eso? ¡Memé! ¡Memé! ¡Se apagó toda la luz! ¡Memé! ¡Memé! Porque además dice ¡Sacá el cuchillo de ahí! ¡Sacá el cuchillo de ahí, loca! ¡Vas a cortar toda la luz! ¡Loca! Le dice, bueno, está bien Sí, sí Eh, muy bien Señoras y señores Habemos columna el día de hoy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Candy? No me acordé de algo Yo les quiero decir algo Yo vi miraditas entre ustedes hoy ¡Upa! Yo vi miraditas Nada más eso les voy a decir Y las vi en un momento muy puntual Sí Sí, sí, sí Tenés razón y fue en ese momento Ok Ah, yo lo parecí Vos decidiste cuenta Sí Pero eso no tiene que ver con lo de la otra vez No tiene nada que ver con lo de la otra vez Pero la mirada tiene que ver con Es un tema parecido Igual para siempre Sí, sí Ángel nos mandó un mensaje Que tenemos un grupo a las tres Y puso ayer ¿Qué? ¿Cómo? Ah, ¿eh? Ah, sí, tenemos un grupo a las tres Las chichis Pero porque es el de espectáculos Eh, ay, amiga Ay, perdón Y nos puso Ambo las miradas cómplices Que se tiran durante el programa Nosotros ahora no nos damos cuenta Pero nos sale solo Es como que alguien nombra algo y es Igual yo creo No, no, no me di cuenta Pará ¿Podemos hacer algo antes de que entre nuestra comunidad? No, no, no ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, nada, nada Ah Es re inocente lo mío Hacé planos de ellas dos Ok Y que haga una mirada cómplice Y quiero un sticker de miradas cómplices Porque a veces es necesario también Sí, pero decíte algo que nos pueda Y pero yo no sé cuál es su código Y si digo algo No, no, no Concito lo sabe No le combina a nadie No le combina a nadie Más visible que visible Dale Bueno Actuemos la amiga Somos actrices Actúan ustedes son actrices Decí cualquier cosa Decí celular y sabes la carita que te hago Cambio a celular Lindo, 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 lindo Me encantó Vale sticker Señores, vamos a presentarla Vamos a presentar a nuestra invitada del día Columnista Nos va a hablar de redes sociales Lo hablábamos un poquito el otro día Todos laburamos mucho con esto Sí Algunos somos mejores que otros Algunos somos mejores que otros Yo creo que Nosotros somos los malardos Y ellos dos son los cracks Yo le quería pedir unos consejitos De las redes Nosotros estamos ahí como remándola Ellos la manejan un poquito más Ustedes dos Pero van a ir Paulita Para contarnos un poquito Nada, planificación de redes Instagram, Facebook, TikTok Twitter, LinkedIn, YouTube Hoy todo está por ahí Yo el otro día Que hablaba con los chicos también De la charla Viste Decían las redes Las redes son todo No solo para los medios Y vos, no sé Sos arquitecto Y no me mostrás Cómo te quedan las casas en Instagram Y voy a buscar uno que me lo muestre Un emprendimiento Si vendés cartera Y no las mostrás bien en Instagram Y es muy difícil Hoy por hoy Llegar Así que Paula Bienvenida por favor Que pase al estudio Avanti Avanti Paulita Bienvenida Bienvenida Hola Pau ¿Cómo andás? Buenas Sí, obvio Muy bien, muy bien Muy bien Hola Pau ¿Todo bien? ¿Tienes acá? Muy bien Te doy este mic ¿Querés un pie o lo tenés en la mano? Eso como... Lo puedo tener en la mano No hay problema Muy bien, muy bien Ahí me veo así Ahí está Porque si la otra vez Vine del otro programa Y era como más a la derecha Más a la izquierda Sí, no En el otro programa Muy bien ¿Estás cómoda? ¿Seguro no crees el pie? No, perfecto Gracias Aprovechá 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 Las posteas ¿Cómo es? ¿Cómo? Bueno, lo que... Siempre cuando pensamos en materia de marketing digital Sea redes sociales O indistintamente también de la plataforma Algo clave a pensar que se diferencia mucho de la publicidad tradicional Es que todo lo que es digital nos entrega números Entonces, esos números que nos entregan Nosotros podemos saber qué sirve más y qué sirve menos Qué funciona mejor o qué funciona peor No sé, ya me sé Como vos te pasaba con el tema del TikTok Y el contenido que tenías que hacer Cualquier tipo de cosa que uno está haciendo de repente Che, ¿esto funcionará? ¿Esto me llenará de likes? ¿Se hará viral? ¿Cómo nos damos cuenta? En función del número que nos arroja Entonces, es muy clave que nosotros Cuando hablamos de redes sociales Entendamos que los números son importantes Por eso siempre la planificación justamente nos ayuda a decir Bueno, esta semana voy a hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco posteos Seis videos Este mes En el plazo de tiempo que uno quiera Y en función de eso es que uno puede ir Haciendo lo que se llama la mejora continua O la iteración del contenido Claro, y además con la continuidad vos vas chequeando números Exactamente No hay otra manera de saber qué funciona y qué no Más que probando Es probando Horarios, tipos de contenido Exactamente Hay algo, sí, muy clave Que es saber a quién yo le estoy hablando Si uno sabe quién es su audiencia Vos sabés qué tipo de lenguaje utilizar Qué tipo de contenido funciona o le gusta más Así todo, Pau Hay cosas que son medio indescifrables A mí me pasa que hay fotos que funcionan para el orte De fotos que funcionan increíble Y decís ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿El bebé? ¿El perro? ¿La familia? ¿El laburo? ¿Cómo hablas? El tiempo y espacio Chicos, las historias Las historias que por ahí metés una historia Y explota Y al otro día te ven dos Sí Hay cosas que son aleatorias Me elige qué haces Sí Sí Las plataformas Las redes sociales siempre van a querer Que vos estés Activo La mayor cantidad de tiempo activo Claro Y a veces Digo, uno empieza como allá arriba Bueno, hago cosas todos los días Y si a la otra semana vos bajás Y no haces nada La plataforma un poco como que se ve resentida Y te dice Ah, te hiciste el vivo Porque ahora no subís nada No te muestro a nadie Entonces también hay que ser como La gato, sácate la gorra Constante También hay que ser como Progresivo en el modo en el cual uno genera contenido O sea, por ahí es hacer menos contenido O sea, ser organizado Es decir, bueno, subo tres por semana Sí Y sostenerlo en el tiempo Exactamente Exactamente Entonces, ahí la plataforma es como que van a decir Bueno, Kande está haciendo las cosas bien ¿Por qué? ¿Ay, yo con las cosas bien? No, no sé Sí Yo te diría que con siete palos de seguidores Oye, lo bien estás haciendo Para mí la clave también es ser genuino Eso sí Si no, también es insostenible Eso lo cumple, eso lo cumple Cumplido Logrado Siempre ha durado No, para mí la clave también es Pero pará, decís una palabra que está buena Porque por un lado, viste que Sobre todo en Instagram Que es por lo menos la que yo más uso Lo genuino es muy importante Muy importante Mientras más genuino mejor Lo mismo que acá Pero también Le hice lo genuino y me acuerdo No seas hija de puta Me pongo un chivo con un aro de luz Y me metí en internado hace tres semanas Y bueno Podés encontrar las mejores ofertas, Rey No lo volví Ya está Vení, cliqué acá Pero pará Hay como un límite muy finito Entre ser genuino Sí Y tener una cuenta Después de todo Estás rompiendo nuestros Por favor No puede No se aguante Digo algo Si vos empezás Tu próximo coso Vos lo empezás Te juro por Dios Que te contratan de todos lados El próximo chivo Que seguro es estos días Lo arreglo Por favor Sí, sí Bueno, lo tenés programado Está bueno Me podés poner oculta Y lo reposteas Por favor A mí, boluda Perdón, eh No, no pasa nada No pasa nada La gente ayer me agarraba O cuando me cuesta Ayer me dice Che bien No, boludo Subo cualquier historia Tipo de chivo Y me dicen Che bien Igual mejor respondan Che bien Porque me sirve Digo que sirvió Obvio Claro Arrancá, arrancá Sí Pero te decía Es muy difícil por ahí a veces Entender el límite Entre lo genuino Y lo profesional Sí Bueno, también depende A qué te dedicás O sea La clave de la generación Del contenido Tiene que ver Nosotros lo decimos siempre En los cursos Que damos en Coverhouse Planificar Entender a quién Vos le estás hablando Y cuando vos también Entendés a quién le hablas Vos sabés Cuál es el límite Para ser genuino O cuál es el límite Para ser profesional Claro Porque por ejemplo No sé No es lo mismo quizás Un psicólogo O un abogado Que tiene que transmitir Mucha más confianza Mucha más seriedad Porque son temas Muchos más sensibles Que uno que A lo mejor se dedica Más al humor O ustedes que tienen que ver Más con la comunicación Y con los médicos Emprendimientos Alguien que vende Exacto Y capaz de hacer una cuenta De su emprendimiento Que no es él como persona Bueno, ahí la clave Es no estar todo el tiempo En modo venta Porque a veces sucede eso Bueno, yo tengo mi emprendimiento Hago vasitos Hago mates pintados O termo, lo que sea Si no, no quieres Siempre meterte el producto Claro, claro Si yo estoy todo el tiempo Venta, 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 venta El usuario que está Del otro lado Se va a aburrir naturalmente Porque a nadie le gusta Que le estén todo el tiempo No, pero no sentís Tengo una pregunta Que yo tengo amigas Por ahí, no sé Una amiga que es profe de yoga O no sé Y que quiere crecer En redes y tal Yo siempre le digo Para mí la clave Es no solamente Pero esto es Por ahí por lo que A mí me gusta consumir Entonces estoy hablando Desde lo que Bueno, pero está bueno A mí me gusta ver a la persona O sea, me gusta que Si vos No sé Vendés cafecito O vendés el vasito Que vos me lo vendás No muestres el vaso Que digas tipo Che, no saben el vaso que tengo Exactamente Obvio que hay que tener Esa impronta Pero hay que animarse A exponerse Pero en las redes Si querés crecer Para mí hay que exponerse un poco Porque a la gente Es chusma Yo soy chusma Me interesa ver la vida De la persona Y después del vaso ¿Entendés? También la cara Ver la cara Genera mucho más empatía Obvio, conectás con ese producto Por la persona que lo hace También es verdad Es verdad que Yo tengo otra amiga Que es profe de baile Y que creció mucho en las redes Haciendo eso En la pandemia Y después en un momento También se agotó ese recurso Porque también pasa eso Que los recursos se agotan Ya sea Mostrar el vaso Mostrar la cara Mostrar Digo, cada tanto Hay que cambiar el recurso Sí También hay una realidad Una cosa es lo que uno Publica en el feed Y otro en las historias Entonces en las historias Te da este margen De ser más genuino Más improvisado Claro, en el feed Es muy difícil No, y en el feed También es como Encontrar el límite Hay modos también De comunicar una misma cosa Es como, bueno Este es el vaso Que sale X cantidad de dinero Que 5 secretos de por qué Mi vaso es el mejor De la ciudad A veces igual Hay marcas que te piden eso O sea, como Mirá, yo En el posteo Que sea bien claro Bien Posadito Como cada marca También elige A veces ocurren esas cosas también Y todo lo que haya cara Genera mucha empatía Porque Naturalmente Uno conecta con personas O siempre No sé A veces yo digo Desde la fotografía Dicen No, pero a mí me gusta La fotografía blanco y negro Pero nosotros no vemos En blanco y negro Entonces si vos vas a vender algo Publicar en blanco y negro O sea, no vas a empatizar Sabes que me destruye a mí Que me destruye a mí para bien Que digo Que envidia Viste esos Instagram Que entras Y es todo igual El feed El feed prolijo El feed prolijo El feed prolijo Paleta de colores No excluyete para que te vaya bien No No, no, me imagino Pero a mí me da placer Me da paz Entro en Instagram así Y digo Ay, qué lindo Tiene por ejemplo Tiene el tema de subir No sé Video y foto El tema de subir Diez fotos Y de repente una Como no tener un mismo No hay una regla O sea, no hay una comunicación oficial De parte de la plataforma De si funciona o si no funciona Porque viste que hay gente Que viene y te dice Boludo, subir ráfaga Que la ráfaga no falla Otro viene y te dice Subir real Lo que pasa con eso Es que por ejemplo La plataforma lo que hace es Mostrar tú la primera foto Y si algunas personas No la vieron Después vuelve a mostrar el posteo Pero muestra la segunda Después muestra la tercera Entonces como que te da Más posibilidades a vos Mientras vos más contenido generes Más posibilidad Te va a dar la plataforma De alcance Más contenido, más chance Tener que Instagram Se decida mostrarte lo tuyo Lo mismo cuanto más tiempo Estés en la plataforma Exacto Te hago una pregunta Pau, vos que recomendarías Para alguien que está No sé, tiene un emprendimiento Dice yo quiero arrancar A generar contenido en redes Y tengo que elegir Qué plataforma Y si subo lo mismo A una plataforma Y lo mismo a la otra Gran pregunta Porque yo soy Fundamentaíta de TikTok A mí que hace TikTok Estoy acá sentado Así que probablemente Me parece que es Una de las mejores plataformas Para arrancar Más que nada por el algoritmo Y es más generosa eso Es más generosa Y te expone a tu audiencia Que probablemente Pero lamentablemente Y esto pasa mucho en TikTok Muchas personas te dicen En mi Instagram Subí tal cosa O sea, Instagram sigue teniendo Un alcance muy alto Como la base Por lo cual No lo podés dejar La clave está en entender Y tenés contacto Con el mensaje privado también Exacto Que en TikTok es muy malo Hay mucha más fidelidad En Instagram que en TikTok En TikTok uno pasa, 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 pasa Y vos nunca terminás De hecho viste que en TikTok Ni terminás de saber bien A quién seguís Y a quién no Es como que el para ti Yo no quiero un choto Claro Bueno, la recomendación siempre es Que lo puedan hacer De forma organizada Y planificada Nosotros en Cobra House Tenemos varios cursos De marketing digital Para mí El clave para arrancar Es el de community manager Por más que vos Yo lo hice No entendí un chavo Yo lo quiero hacer Yo lo hice Es espectacular Pablo, lo quiero hacer ¿Vos lo hiciste? Yo lo hice, boludo En pandemia Muy bueno Me hizo bárbaro Es muy largo Porque no tengo constancia Son dos meses Se cursa dos veces al día Yo lo hice Es divino el curso Dos veces al día Es un MIT Yo lo hice Y cursás dos días Y después te dan dos días más Para hacer trabajos No, no, trabajos Te mandan todas las semanas Pero para hacer Si querés extra Hablar del tema que se habló Horarios de consulta Es online Es online 100% Me gusta, me interesa Lo haces en tu casa Yo lo volvería a hacer ¿Quién quiere ser mi compa? Nos pasamos la tarea Me gustaría Me gustaría Está bueno Porque posta que No sé Si a ustedes les pasa igual Pero a mí me pasa que Dos o tres veces por semana Que por ahí tenés Tres o cuatro cosas que hacer Viste, historias distintas Porque una es para un tipo de producto Con un estilo Otra tiene otra cosa Otra tiene otra idea Muchas veces además Tenés que hacer vos la idea De lo que tenías A veces no sé Decís qué carajo Como digo No sé qué decís sobre esto Te mandan el briefio Decís y ahora qué carajo hago Es muy importante Pero además Cuando uno se pone a pensar Realmente hoy No se me ocurre un negocio O un emprendimiento O una profesión Que no mejore notablemente Si tenés un gran manejo de redes Total Tiene que estar Pero en todo Seas docente Seas abogado Seas, no sé Médico particular Sí, sí Es un extra que suma mucho Es muy importante Incluso para los que son profesionales Linkedin, por ejemplo Linkedin, chicos Saber que lo habíamos hablado Linkedin es muy difícil ¿Me entendés? O sea, saber qué contenido hay Claro No tiene que ver únicamente con Que si yo quiero ser Community manager Para un otro Sino para gestionarme A mí mismo En mi modo de automarketing Digo yo siempre, ¿no? Porque es eso Es saber venderse Soy tu propia empresa Sí A vos mismo A tu emprendimiento Hay una carrera Que es marketing digital Que son tres cursos Community manager Después Publicidad en redes avanzado Que eso es más técnico Ads Que es para hacer todo lo que es ads Que por ahí El señor es publicista ¿Ah, sí? No, es licenciado en comunicación Orientación en medios digitales Y en ti también Ahí está Y después draw marketing Que es como el broche de oro Para terminar de crear estrategias Que realmente Te hagan crecer O que vos quieras llevar la marca A otro nivel Me encanta Pero el primero El básico que hay que hacerlo Es community manager Muy bien Todo esto es un coder house ¿Correcto? Muy bueno Muy bien Gracias Pau por venir Gracias Pau Que venga más seguido Pau Y podemos hacer la próxima Con Pau algo práctico Me encantaría Agarramos un celu Duplicamos Y hacemos un historial Le hacemos un chivo A alguno que tenga que hacer un chivo Lo hacemos acá en vivo Un video Algo de Esto funciona Esto Dale Generación de contenido Auvivo Generamos un contenido Tenemos un código de descuento Para los oyentes Así Mira ahora te lo digo Es así Mira Toda esta info Que te acabamos de dar Obviamente está buenísima El mundo digital Claramente es el futuro A todos nuestros oyentes Atención con esto Que estás viendo en pantalla Y que te voy a decir Ahora en este momento Hay 18 cuotas Sin interés En todas las carreras De Coder House Y además Con el código Antes que nadie 10% de descuento Sobre la Coder Beca Exactamente Así que aprovechenlo Porque están buenísimos La verdad que si hay que estudiar algo ahora Es esto Es como Esto y programación Digamos De ahí yo no me movería Hay un montón de cursos más Por ejemplo Los cursos de productos Están muy buenos Perfecto Está muy bueno Me encanta Pero bueno Por algo hay que empezar Y esto es una de las Muy bien Nada Código antes que nadie 10% de descuento 18 cuotas sin interés En este país ¿Sabes lo que es? Son como 40% de descuento Más o menos Así que De acá 18 meses Por eso En un año y medio Imaginate Cuotas sin interés De acá un año y medio Gracias Pau Venimos a seguir Gracias a ustedes Cuando quieran Gracias Pauly De Coder House Gracias a los amigos De Coder House También Ponete un temita Que haya sobrado Mientras llega Llegó Nico Quiero que nos cuente de anoche Nico Que venga Vení Llegó Chao Pauly Gracias Uno de la Champions League Uno de la Champions League Gaspi Para Para cerrar El día de nostalgia Yo espero que haya Llegó bien Nico Ustedes sí Quiero saber Che que lindo el tema de nostalgia A mí mucho Casi todo me da nostalgia Porque todo lo que pasó Ya pasó ¿Vieron? Lo que pasó Pasó A mí lo que me genera es A mí no me genera una cosa De querer volver ¿No te pasa con los trabajos Que decís Tipo No sé Ahora estamos acá Y estamos felices Pero cuando esto termine De acá A muchos años Vas a decir Qué feliz que era en ese momento Haciendo la radio Y en ese momento Murió y me da nostalgia Y me da nostalgia Porque Perdón Me viene con cara De mi risa la muerte No, porque No puedo evitarlo Hoy se cumple el aniversario De mi abuela Y la recordamos Cagando en la risa Te amo Hoy la verdad que Nos juntamos todos en casa Contratamos un par de reidores Que sobraron de mar de fondo Era el cumpleaños Pela, bueno Murió, loco La gente muere No, pensás porque cambié la cara Porque yo estuve a esto De decir Mandar un saludo Hoy se cumple mi abuelito Y yo te decía Mandar un saludo Y en el Estaba por el Que murió No le mandes nada Mejor no le mandes nada Me da mucha risa la muerte Sí, qué cosa loca Ah, está sonando la puerta A ver quién es Si soldado Marielena Pasa Miedo Para mí es okiato O será el ocho O es okiato O es el ocho No, si el ocho me mueve Lotzo Lotzo El lotzo No están boludeando Ah, deben querer abrir ahí No hay llave Ah Creo que era yo golpeé Va haciendo el mate No Ah, te hicimos un chascarrillo Te hicimos levantar el pepe ¿Qué gran que va haciendo el mate? Lloro Y pensamos que estaban Tocando la puerta Es que tenemos una gana De que llegue un invitado Que nunca llega No, y también El programa también Oímos puertas Los traumaditos Queremos que venga quieto El pase y nos vamos a casa Los traumaditos Que en todos lados Esperen un invitado ¿Viste? Que pase Que pase el invitado No hay invitado Bueno, escuchamos una audiomagia Y un montón que llegaron afuera Un montón Pero no te gustes Dale, a ver Audio, Gaspar Olis Buen día, chicos La canción que me trae nostalgia A mi adolescencia Es de los auténticos Son todos hits Es terrible ¿Vos ponés en Spotty Auténtico de gente? Todas las sabés enteras Sí, sí, es terrible La de La Prima Lejana Esa sí Esa es auténtica La Prima Lejana Me lastimaste cuando me mentiste Vamos al coro De arriba el cielo De arriba el cielo De abajo el mar Qué lindo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar ¡Súmate! ¿Cómo le va a cuento Fanáticos de los auténticos? Todos Estamos diciendo eso Como todos ¿Cómo te vas a decir? No me gustan ¿A vos te gustan? Amo, fanática ¿Todo son hits? Ayer me mandaron Un hits al de otro Nunca vi una banda Que tenga más de 20 temas Te ponés en Spotty Este es el corte, chicos Por favor Los chicos de Popar Me mandaron ayer Justo los vinilos De los auténticos Hermosos Quiero decirles Todos los querés Yo tengo vinilo en casa ¿Los querés, Ande? Sí ¿Tiene de más para mí? Dale, Popar Quiero uno Pero sí que no le gusta ¿Pero te gusta o no te gusta? Dale Me transporta, viste Como a esos momentos de carnaval Que a uno Viste el carnaval Que te encanta El carnaval Que te encanta Hija de tu madre Pero los mentos Cande, no los Los No, vamos los piratas Somos piratas No, todo eso El osito de peluche me encanta Tiramos otra La prima lejana La prima lejana es un demasio A mí me gusta Este Viviré por siempre Tesmón También ¿Cómo dice? Pedil Por siempre Es mejor arranque Pero mirá Volvá a ponerlo Escuchá el arranque Este tema Escuchá Lo pusiste el otro día Lo pusiste el otro día Sí, sí, sí Total, total La prima lejana me gusta mucho El osito de peluche es un demasio El osito de peluche de Taiwán Es buenísimo Tiene ese momento de No, 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 no Ese momento rápido Ese tema en vivo En un recital Es hermoso Este también arranca muy lindo Yo lo vi ahora en el Quilmes La rompe Explota ¿Estás medio raro de la gola O me parece a mí? Sí ¿Qué pasó? Tengo un día bravísimo encima Un poquito de propóleo Te quiero ver en el segundo Nebulizaciones Vos tenés que hacer algo Sos un profesional de la gola Ya te dije Me regalás las gafas, Nico ¿Por qué actúas? Vos en los noventa Buen día Hola, Batty Buen día, salió muy bien Llegó el caballero de la noche Hola Cuéntenlo todo La data que tengo hoy del pulpo Tía, la data Pero una premisa Mucho video, mucha foto Yo lo vi un segundo Y me fui a mí preocupado Mucho contenido Me fui a mí Preocupado por Esta dupla En Gaspi confío Sí Porque Gaspi tiene Hasta ahí No, no 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 hundas a tu compañero No, no El Batty Crespo No se puede traccionar así Entre bomberos En Gaspi confío En el sentido Que yo digo Va a venir mañana Lo vi Lo vi en sus ojos No, el pulpo también Venir va a venir también ¿Cuánto? A tres cafés ya, ¿no? Pero el pulpo Si no viene a nadie La mañana Este está cara a siete Gaspar Claro Es mucho Se fue con nosotros Gaspar Ah, el pulpo se quedó No, no El pulpo también Pero el pulpo metió doblete Eso es lo que yo no sabía Claro El pulpo hizo la del artista Nosotros hicimos la de los boludos Claro Acabamos hacia su vida Nos invitaron a una fiesta Vamos a la fiesta de Carlos Bardel Nos creíamos re importantes Hasta que entendimos Que los verdaderamente importantes Como el pulpo Eran ellos dos No, no Habían ido antes a un after Claro Ellos La brecha del segundo after De la noche No solo eso Entraron al lado de rey Pila dos de los Bardel Eso Al lado de Nicky Nicole En un momento Entró con Wos a la fiesta Entró Wos y atrás el pulpo No, no Más cara de mano el pulpo que Wos Y cuando vean los contenidos Perdón Te voy a mostrar solo Wos ¿Grabaste? No, dale Hay uno No lo quiero mostrar Una puntita al menos Vengan acá Dos puntitas No, no Mostrá la puntita Hay uno Si es el que piensa Vengan acá Vengan acá todos Ven a mí Qué momento chusma este A ver No Voy a guardar Ah, pero esta persona Te lo manda encima Sí, sí, sí Primero miren esto Dos días ya se me metizó No, pero No Esto ya es una cosa No, pero es un escándalo Ay, cuántos mensajes sin responder Sí Me vas a dar algo Y miren esto No No ¿Cómo? Un pi Pará, no, no digas nada No, no, no Mirá esto No No No, no, no Ay, esta es la chica que dice No, no Se va aflojando Viste Siento que dentro de poco Se le aflojaron Pero eso Para mí le viene bien Está bien La de construcción Me le viene a aflojar Sí, al fin Que se afloque un poco En la ley de flojo Sabés qué, boludo Dos semanas Estás con dedito en el culo Sí, se va aflojando Se va aflojando Es un buen graf Hoy viene el 8 Sí, sí Ya está ahí Llegó una hora temprano El chavo Llegó una hora antes El chavo del 8 Y allá aparte salió Estaba ahí el 8 Estaba ahí el 8 Entró Bueno Encontramos alguien Que superó ampliamente al pulpo ¿No? El 8 ayer No Nosotros lo teníamos Encima de arriba Nosotros en un momento Teníamos una vista Casi de dron Del movimiento del 8 Y nos grababa nosotros Y nosotros nos dábamos cuenta Que nos estaba grabando ¿Por qué estábamos hablando En todos los 3 Estamos hablando De la 1 Gapi, qué sé yo Y el 8 de abajo ¿A qué hora llegaron? Yo le digo ¿Y por qué? Chicos, nos está grabando el 8 ¿Y por qué lo grababás? Material para hoy Material para hoy Pero pará Él creía que nosotros No nos dábamos cuenta Nos estaba grabando Y después nos hacía Pero si hubiesen hecho Los boludos Y bueno Mucho hotel de los famosos Con la cámara ahí Aparte si lo ven ahora Parece que viene del Caribe Está muy bronceado No, y una camisa floreada Ayer estaba muy camisero Muy camisa abierta Un tipo enamorado además El 8 Vení un segundito Un tipo enamorado Nos contó Camisa abierta por acá ¿Qué color? ¿Qué color la camisa? Muchos Ayer tenía la misma Ah Ya lo vi Hace su ingreso Estampado Al pase Bienvenido Bienvenido Si es la presentación Está con la pelotita ¿Cómo Nico? ¿Cómo estabas ayer, eh? 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 ¿A las 5 te quedaste? No, no No puedo creer que este tipo está acá Collar de perlas, todo Muy perfumado ¿Cómo estás todos? ¿Bien vos? ¿Tú bien? ¿Qué haces, Lócho? ¿Qué tal? ¿Tenés material vos grabado de ayer? ¿Sí? Tengo cosas ¿Sirve? ¿Lócho mientras lo grababas a...? ¿Pero lo vamos a quemar en este programa o en el después? En el próximo Ah, mirá, está bien, claro Es todo lo mismo Sí, sí, no, no ¿No es que competimos? ¿Lócho mientras lo grababas a los chicos te dabas cuenta que ellos te daban cuenta que los estabas grabando? En algunas se dieron cuenta y en otras no porque fui, porque ellos son VIP Ellos estaban en el VIP Sí Estaban en la pista ¿Te sacaron a vos del VIP? ¿Cómo? No, yo fui a la pista Ah Y lo filmaba desde abajo a veces Estamos hablando nosotros tres Pero está diciendo que en una nos dieron cuenta Ah, está bien ¿Cómo está Cuerina, no? ¿Cómo está Cuerina? Ya tiene un apodo Cuerina, Cuerina es el apodo Cuerina ¿Cómo te ves? Cuerina, Cuerina Vidar Cuerina Vidar Central de ascenso Sí, Cuerina Vidarte es buenísima Tienen mucha barra Son barres Son muy de apoyarse Son amortiguador y barra Sí Igual quiero decir algo En un momento el desubicado irrumpió en un momento que molestó gente No, mío, no, no A mí no me estaba Ah, alguien estaba por articular y desarticuló Había un grupo de gente que estaba haciendo un gran laburo Y apareció el show del ocho Y apareció el ocho Y pasa que además es como Vos concentrás la atención, boludo No, pero yo ¿Con qué, chica? No, no, no No, no No, no El pulpo de bautista No, no Bat y Crespo son Bat y Crespo son Hay que hacer una película Con el Bat y Crespo O un reality Saliendo con el Bat y Crespo Sí, sí, sí Ahora estoy pensando ya con una molucha No, no, no Ego, ego Oiga Por ahí no está hablando de Gaspi Había una situación de chamuyo y cayó el ocho Y acaparó la atención Obvio Y yo no la conocía Y después vi que tiene como 150.000 Hasta acá llegamos Y yo, a mí me quedan tres horas de esto Pero de vos tengo videos de los Y hasta acá llegamos Hasta acá llegamos Muchas gracias a todos Gracias, chicos Nos vemos mañana Se queda con nadie y dice nada Si llegaste hasta acá Dale like al vivo Y suscríbete Y acá Podés ver el siguiente video